Y en este lunes ya estoy contigo, 9 de octubre del 2023, camisa número 25, el Panda Zambrano está al aire a través de la Mejor FM y también por la aplicación de Claro Música. Así que comienza la diversión, las bromitas, el entretenimiento, ¿quieres hacer tu bromita? ¿Qué esperas? Mensajito o via WhatsApp al 553 Pandita, 5537263482. Si estás trabajando en el tráfico, en donde estés y con quien estés, las bromitas de este que es tu show están por Claro Música y por la Mejor FM. Y nos vamos con diversión y tengo a Armando. ¿Qué onda Armandiux? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto de aquí, mira. Emocionado porque después de casi 10 años voy a hablar contigo. Ay, eso merece que me mandes un beso chiquito. ¿Dónde nos escuchas, mi querido Armando? De aquí de Puebla. ¡Qué pueblita! ¡Órale! Pues entonces mándame un beso desde Puebla. Ahí te va un beso y un camotito desde Puebla. ¡Ay, qué rico! No sabes cuánto había soñado eso, Armando. Escucho tu broma. Bueno, la broma va para la tía de mi esposa. Ajá. Bueno, queremos hablarle. Mi esposa y yo trabajamos. Quería decirle que yo no te hablara a mi esposa y que le dijera que conocí a un chavo allá en su trabajo y como hoy no trabajó ella, que se fue a dar la vuelta con él. Los que se piensan iban a vivir en México. Pero como no tienen mucho dinero, querían pedirle posada a su tía. A ver, entonces, esta es una bromita en familia, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí. Muy bien. ¿Cómo se llama la bromeada tu tía? Ah, la tía de mi esposa se llama Carmen. Carmen. Por lo que entiendo, ¿ella vive en la Ciudad de México? No, nosotros somos de Puebla y ella vive en Tlaxcala. Ah, en Tlaxcala. Ok. Sí, 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 el chavo con el que según se va a ir mi esposa es de México, pero tiene familia acá y allá en México, pero se piensan iban a vivir en México, pero como no tienen dinero, querían pedirle posada a la tía de mi esposa. ¿En Tlaxcala? Ah, allá en Tlaxcala. Ok, perfecto. ¿Tu esposita cómo se llama? Mi esposa, Ana Geli. No te digo que mi esposa, según, ya está allá en Tlaxcala con este chavo, según, allá en la central. Y queríamos que le diera posada ayer. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas de matrimonio con Ana Geli, Armando? Llevamos de matrimonio seis años. Seis añitos. ¿Hay hijos entre ustedes? No. ¿Y eso? ¿Por qué no, compadre? ¿Eres poblano, mi río? ¿Qué pasó, papá? No, pues queremos vivir la vida todavía otro rato. ¿Qué edad tienes, Armando? Tenemos 25, ambos. Ah, ya te escuchas bastante cacheteadón. Esta Ana Geli también 25, se juntaron bien chavos, a los 19, ¿no? Ajá. No, haces bien disfrutar la vida, que se consolide, igual y esto se hace realidad. Ok, entonces, por lo que entiendo, Ana Geli conoce a alguien de su trabajo, se enamora y, bueno, pues está fugándose a nombre del amor. ¿Cómo es la relación entre ustedes dos? ¿Es estable o tiene sus problemitas? No, sí, es bastante buena, bastante estable. ¿Y esto no crees que le extrañe a Carmen, la bromeada de la tía? Yo creo que sí, pero aquí un factor clave que podría ser es que, como yo me gusta mucho jugar videojuegos, que ella podría decirle que ella se aburrió de eso. Y por eso, como otra persona le habló, pues sí, qué bonito y así. Muy bien, perfecto. Sí, ya se aburrió. O sea, que eres medio baquetón. ¿Qué tipo de actividad te dedicas? No, eso nomás en la noche. Soy, pues digamos que me iluso. Hago varias cosas de albañilería, pintar, loseta, todo eso. Ok, y mencionaste de que a Ana Geli algo del trabajo y todo. ¿Ella sí trabaja? Ella también trabaja. ¿De qué? En una fondita, en una cocina. En una fondita, órale. ¿Y cómo es tu esposita? ¿Es flaquita, llenita, blanquita? Chaparrita, güerita, chaparrita, güerita y medio gordita. No, mucho. Chaparrita, o sea, hay de dónde agarrarse, papá. Como que la hacen son matrimonios. Ok, ¿en esta broma participas tú de entrada o no? No, estaba yo pensando que participara ella. Te comento, supuestamente ya están allá en la central de Tlaxcala. Y como ellos viven, bueno, su tía vive como a media hora de ahí, de la central, en Santana de Cheutemba, que le dijera que ya están allá en la central y que querían ver que les diera posada y todo así. A ver qué va más surgiendo. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién hace la broma es tu esposita? Pues comunícamela, échamela, órale, va. Ya arrujiste. Anayeli, buena noche. Hola, buenas noches, pandita. ¿Cómo está la chaparrita, cuerpo de uva? ¿Cómo está? Bien, nerviosa. Oye, ¿de quién fue la idea de la broma? ¿La neta para la tía tuya o del baquetón? De mi esposo. Encima va a ser para mi mamá, pero acaba de pasar una situación un poquito difícil y decidimos que ya no. ¿Y se puede saber qué pasó así a tu mami? Ah, sí, tuvo unos problemitas de salud, pero gracias a Dios ya todo está bien. Entonces ahorita decidimos que ya no. ¿Y así muy complicados como para no hacer una bromita a tu mamá? Sí, de hecho sí. No, está bien, digo, está bien. Oye, ¿y qué tanto hablas con la tía, con la tía Carmen? No, pues así de mucho, mucho, pues no, pero cuando voy es a donde, o sea, voy con ellas, porque cuando los visito llego con ellas. Ok. Bueno, pues ya me explicó cómo está la situación. Conociste a alguien, pollitos en fuga, pides posada y entrascala porque te vas a ir con tu amado supuestamente a México. ¿Vas solita o necesitas que se hace canchanchan? Ah, sí, pues si pudieras entrar también, así. Ok, muy bien. Deciste que te lo voy a presentar y así. ¿Para qué vayas a enojar? Porque mi chiste es muy así, muy para la verdad. ¿Quieres que la haga enojar? No, espérate, ¿cómo me pides eso? Yo soy incapaz. No. ¿Cómo quieres que me llame? Este, no sé. ¿Un nombre que te guste? Josué. Muy bien, ¿qué edad? No, otro, este, no sé, Edgar. ¿Por qué Josué no? Dijo mi esposo que no. ¿Existe un nombre innombrable con Josué o qué? No, yo creo que no. Ahora, para que se le quite, me voy a llamar Josué e Ingarina. Sí, ahora por eso, porque no le gusta, ahora por eso va a ser Josué. ¿Quieres que sea mayor o menor que tú? Un poquito mayor. Un poquito, si tú tienes 25, unos 33, ¿te late? Ajá, sí. Bueno, pues si te late, entonces voy a empezar yo la broma en el sentido de, como no iba a identificar tu número, estamos hablando desde mi número, de hecho me voy a ir por una línea de la Ciudad de México, porque según entendí, Armando, mi familia y mi origen es de la Ciudad de México. ¿Tú en qué parte estás de Puebla? En San Martín, Texmelucan. Ok, en San Martín, Texmelucan, ahora él es Milusos, le vamos a decir que es un baquetón, que se la pasa jugando videojuegos. Tú trabajas en una fondita, ¿dónde nos conocimos tú y yo, chiquitita? Ahí, en la fondita, ibas a comer allá y ahí nos conocimos. Ok, ¿no te gustaría decirle, digo, aumentarle que parte del motivo de que nos vamos de fugues porque estás embarazada de mí? Ajá, sí. Sí, porque el otro, pues, embaraza los puros controles y videojuegos, o sea, pues, no. Entonces, como nunca te embarazó y es medio baquetón por eso, pues, digo, tienes, ¿qué te gustó? Unas seis semanitas, ¿te parece? Ajá. Ya está, yo empiezo, te doy el pase, señores, marcamos. En directo desde el Pandacus Center, soy el panda sambrano y las bromas están. Ana, hasta acá es tu show. Saludos, mi pandita, habla el Danicus. Primero que nada, agradecerte porque gracias a ti me gané 50 pesotes de propina por la broma del brujo que hablaba como Sammy. Como verás, trabajo en la plataforma y a mi pasaje le encantó tu broma, canijo. Saludos, dile a tu mami que tiene viajes gratis en la plataforma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Mmm, bromas excelentes. Listo, chaparrita, yo empiezo, ¿eh? Sí. ¿Te gusta medio naco, tranquilo, formal? Formal, así, simplemente. ¿Por eso? No, sí. Un poquito chacalos. Ok. Poquito con tintes chacalosos. Sí. Sí. No contesta. Bueno. Sí, pues para ver. Sí, bueno. Sí. Buenas noches. Habla Josué, este, acá de San Martín. ¿Se encuentra la señora Carmen? ¿La tía de Anayeli? ¿De parte de quién? Sí. Ah, mire, mi nombre es Josué, este, lo que pasa que estoy aquí con su sobrina Anayeli. Le estoy marcando de mi número, este, es que... Mucho gusto, señora, no tengo el placer, pero me ha platicado mucho de usted. ¿Me permite que se la comunique? Sí, gracias. Se la comunico. Chapis, ya me contestó tu tía. Sí. Bueno, tía. Ajá. Hola, tía, soy yo, Ana. ¿Qué pasó? Ah, este, pues, te llamaba para pedirte un favor y para platicarte algo. Dime. Dime, este, pues, ves que te había comentado que... Este muchacho, nada más se la pasa ahí jugando y, pues, que andábamos un poquito mal y así. Sí, hija. Pues, ahora sí que ya... Sí, mi amor, no te pongas nerviosa, todo tiene solución. O sea, mi familia nos va a ayudar, pero mientras pasa esto. Yo que la regué, tía, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hija? A ver, dime, dime, dime. Ten conciencia. Yo conocí a alguien ahí donde estoy trabajando. Sí. Este, un chico Josué y, pues, ahora sí que... Pues, ahora sí que se me hizo fácil, ¿no? Las cosas. Me metí con él y, pues, ni también ni le he dicho nada a mi mamá porque, pues, ve que apenas pasó lo que pasó y... Ahora, pero si no lo conoces, hija, ¿cómo te vas a ir? No, sí lo conozco. Digo que ya tiene tiempo. Pues, de hecho, ya tiene tiempo que lo conozco. ¿Es de dónde las conocimos? En la fondita, todo. Sí. Ahí nos conocimos en donde trabajo. Ajá, sí, sí. Y, pues, este... Pues, ahorita estamos aquí en la central de Inclacala porque yo ya me vine. Bueno, en sí es que no le dije a mi Armando que lo iba yo a dejar. Yo nomás dije que... Pues, iba yo de visita allá. Ajá, sí, sí, sí. Y, pues, me salí desde la mañana. Ah, ya. Es que no tenemos dinero. Y, Nati, ¿no te quieres venir para acá? Para, para, este... Acá, para conmigo. Sí, por eso te llamaba para que... Y ya con calma vemos que se hace y todo. Pues, sí, para eso le llamaba. Sí, hija, porque no, ahora sí que no te vayas a ningún lado. Aquí está tu casa y puedes llegar, hija, con confianza. Sí, tía, gracias. Por eso le llamábamos para que nos diera posada a los dos, ¿no? Para que también nos vayan conociendo a él. Ya conozcan a mi nueva pareja. Ajá. Porque a mí Armando me ha estado marcando. Yo por eso le marqué de este número. Porque como Armando me está marcando, yo lo apagué, el niño. Tiene que nada más por un tiempecito. Unos dos, tres meses, nada más. Sí, nada más un tiempo. Es que no tenemos dinero, tía. Y pues ahora sí que... Para también ponernos a trabajar y juntar dinerito y ya podernos ir. Bueno. Sí, tía, pues mira, él quiere platicar contigo también. Para que, como dice él, ¿no? Pues quiere darte las gracias de que nos vas a permitir llegar ahí a tu casa. Te lo paso para que lo medio conozcas tantito. Sí. Mi amor, ven, te habla mi tía. Sí, claro. Bueno, doña Ruca, pues creo que ya escuché. Muchas gracias. Sí, sí. Mire, este... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José. Ya se lo dije al principio. No sé si... Sí. No escuchó o está medio sorda. A lo mejor porque ya está Ruca, puede ser. No lo sé. Pero yo le quiero agradecer muchísimo. Mire, este... Me presento... Soy Josué. Tengo 33 años. Sí. Yo conocí a... A la Chapis. Así le digo, de cariño a Nayeli. Este... Nos conocimos en la fondita. Yo soy originario de la ciudad de México. De Iztapalapa para el mundo. Pero por cuestiones de trabajo, pues caí en San Martín. Y bueno, ahí estuve un tiempecito. De hecho, ahorita estamos en Guamantla, aquí en Tlaxcala. Porque este... Pues uno de mis amigos, el Chompiras, este... Pues creí que me iba a echar paro, ¿no? Por un trabajito y todo. No, pues no. Pues lo que pasa es que su jefa se puso mal. Entonces a mí me dijo, este... La Chapis, no, pues déjale hablar a mi tía porque... Este... Pues de acuerdo a mi trabajo, pues estoy consiguiendo jale en la Ciudad de México. Pero mientras nos adaptamos y todo, pues quería... Pues como le dijo su sobrina, ¿no? Ver la posibilidad de que nos abra las puertas. Este... Pues sí, vénganse para acá. Sí, ya saben. Y ya vemos dónde se quedan. Sí, sí, acá vemos. Este... Dos favores. No sé si... No sé si este... El baquetón de... De este Armando, pues le llame por teléfono porque ella está preocupada. De hecho apagó su teléfono porque le estaba marque y marque. Y pues nosotros... Yo la verdad es que, pues no quiero que tenga ningún descuido, este... Ningún descuido, ¿verdad? Y pues ningún enojo porque usted sabe que cuando una mujer está embarazada, pues hay que... Sí, no, 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 no. No, hay que cuidarla. No más que se pueda. Exactamente. Apenas tiene seis semanas. De hecho, pues por eso decidimos, este... Pues hacer vida juntos y... Y pues irnos para la Ciudad de México, ahí está Palapa, ¿verdad, señora? Este... Para hacer esta situación. Pero... Sí, sí. Sí me gustaría, abusando de su confianza, pues es que no hemos comido, no sé cuánto hagamos para allá, pero no sé si tuviera unas, este... Pues unas cervecitas en el refrigerador, ¿no? Ajá, sí. Y una comidita o algo, ¿no? Pues digo, la verdad es que sí la tripa como... Pues como que sí está medio complicado. Sí, sí, bueno, entonces aquí los esperamos. ¿Y qué cree que nos pueda tener de comer? No, pues no sé, ahorita, de verás. Y bueno, pues abusando de confianza, ahorita que vaya para allá, pues este... Igual platicamos para ver si me puede prestar una feria, ¿no? Ajá, sí, claro. Bueno, le voy a comunicar, este... Anita. Sí. Sí, va a prestar una feria, cervecitas, todo ya que ahí nos recibe. Qué chida es tu tía. Sí, sí, mi amor, permíteme. Sí, entonces, si te marca el mando, pues ahora sí que no sé si ya te marcó o no. No, Anita, nada, nada. No, porque te digo, yo me salí desde la mañana y pues él sabe que estoy allá. Entonces ahorita ya vamos para allá, tía. Muchas gracias. Sí, tía, nos vemos en la casa de tu abuelita, hija. Ah, sí, tía. Vale, bueno, con mucho cuidado. Gracias, doña Luca, no la conozco, pero ya la quiero. Sí, cuídanela, eh, cuídanela. No se preocupe, yo hago lo propio. Dale, pues. Saludo. Sí, ya te quiero, ahorita nos vemos. Sí, hija, gracias. Bye. Bye. Uy, y tu tía se dio absolutamente a todo. Oye, y desde el principio cuando le dije, doña Luca, ni se inmutó. No, yo pensé que te iba a contestar algo, pero... No, pues yo también empecé a provocar, ¿verdad? A ver, pero no, no, no. Hasta el baquetón fui yo. Le encargo las chelas, la cena, sí. Nos organizamos. Oye, ¿tu marido se ha comunicado con la tía Carmen en alguna ocasión? No, no, de hecho nunca, nunca les habla. Siempre me ha cedido la confianza. Bueno, siempre nomás nos comunicamos el y yo y así, o sea, nunca les habla a nadie. Bueno, pues vámonos a la segunda parte, a ver si realmente te guarda el secreto. Comunícame, por favor, Armando. Viene Armando a los leones. Bueno. ¿Qué onda, socio? ¿Qué onda? Oye, ¿por qué el nombre de Josué, Josua o Josú no te gusta? No, no, sí, tan chido. Para que se te quite así me llamé. Es lo que escuché. Oye, ¿tú te esperabas esta reacción de la tía Carmen? No, yo pensé que me iba a querer. No, y hasta en el tema del embarazo, ¿eh? Como diciendo, sí, nada más cuídemela, por favor, etcétera. Sí, yo pensé, no, no pensé que fuera a no ser así. Bueno, vámonos a la otra parte, a ver. Supongamos que tu esposita Nayeli desde la mañana no sabe de ella, ¿va? Como fue el planteamiento. ¿A quién le llamarías? Y el teléfono te manda buzón, ¿vale? Ya es un poco tarde, te manda buzón y estás preocupado. ¿A quién le llamarías primero? Ah, como según la broma, sé que iba a ver a mi suegra y a Carmen, le marcaría primero a mi suegra, pero para no preocuparlas, mejor le marcaría a ella. Y yo termino la broma o... Vamos viendo, vamos viendo, vamos olfateando a ver qué situación. Ay, me van ayudando. Abuelita de Batman, como siempre lo hacemos, marcamos. Las bromitas están en tu show. ¿Qué tal, panda? Saludos para la familia Hernández Anaya en Acatlán Hidalgo. Y me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Haz bien tu papel, mi rey, estás preocupado. Listo. ¿Bueno? ¿Qué bueno? Sí. ¿Doña Carmen? ¿Quién habla? Bueno. Ah, ¿qué tal? Buenas noches, soy Armando. Hola, dime. Ah, lo que pasa es que me dijo a Nayeli que iba a ir allá con ustedes. Ah, ya. Con su cumpleaños, porque dice que ustedes le dijeron que fuera con su cumpleaños mañana. Ajá, sí. Me dijo que le hablaron. Desde la mañana se fue, me fui a trabajar y se fue. Ajá, mira, no sabría decir que a lo mejor, bueno, a lo mejor está con mi hermana, es que ves que mi hermana no viene para acá ahorita. Entonces, con mi hermana ya, bueno, o sea, con tu mamá, pues. Ah, porque le marco y no me contestan. Ajá, mira, no seas malito, déjame marcar a ver si me contesta, ¿no? ¿A quién? A mi hermana ya, para preguntarle. Es que no, no sabría darte razón. ¿Pero qué cometió la febina entonces o ayer tú? Pues no sabría decirte porque no, como yo trabajé, entonces no, ahorita no he visto a mi hermana. A su local, dice voy a ir allá y después para saber si me voy a estar. No seas malito, no seas malito, te investigo y ahorita te, ya me pusiste a dudar y a, con la preocupación. Ahorita yo te marco, ¿vale? Pero. Déjame marcar. ¿Cómo está el local? Este, no, la verdad no, no, no la vi. ¡Oh, Dios! Porque como yo estoy, ahora sí que estoy en el local trabajando, no, no sé. Solamente estoy con mi hermana, pero mira, déjame marcar, bueno, tratar de comunicarme para allá. Porque ahí me dijo, dice voy a ir al local primero, dice ya desayuno y ya luego paso este, con mis abuelitos, dice así. Y pues, sí, me dijo, y ya después de un rato, en la tarde cuando vine a comer, le marqué y ya no entraba la llamada a su teléfono de ella. Y dice, ah, pues ha de estar, este, muy ocupada. ¿Y no te peleaste con ella? Ah, no. Todo bien. Ajá, pues hay de vez en cuando, este, discutimos, pero pues nada, nada grave. Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ah, ya. Y me dijo, y quiero ir con ustedes. Ah, no. Dice, a lo mejor, como mañana se cumplan, dice, a lo mejor igual se lo van a celebrar, como me dijo ella. Ah, ya. Entonces no estoy allá. No. Bueno, aquí conmigo no. Ah, sí. A la mañana me dice, dice, voy llegando aquí al local de mi tía Carmen. Dice, me, me dijo que viniera a desayunar. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que me fui a la primaria, luego a la secundaria, ves que tengo mis tres niñas. Entonces ya no supe, y yo ya, la verdad, yo ya no llegué al local, ya me vine para mi casa. Ajá, sí. Entonces, ¿a poco no le ha hablado a usted desde la mañana? No, 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 la verdad no. ¿Y me dijo, que le dijo usted que pasara a desayunar allá? Ajá, no, hijo, no. Ya, ya hablé con mi tía Carmen, dice, me dijo que pasara a desayunar. Ajá, no. Pero mira, ahorita, déjame ver si la puedo... Lo que me dijo. Ajá. No, ahorita déjame, este, marcarle a mi hermana a ver si entra la llamada, ¿no? Ajá, de hecho, iba yo a marcar a ella, pero como dije, bueno, le marqué, pero dice, no me contestó, dice, no le marco para no preocuparla, como te han sacado pasar lo de Donoé. Sí, sí, sí. Dice, pues no, mejor le marco así a sus abuelitas, abuelitas, pero tampoco entra la llamada. Y dice, pues le marca usted, le digo, porque en la mañana me dijo que sí la había contestado a usted. Ajá. No, bueno que yo siempre sí contesto. Sí. Pero, este, ahorita, mira, no seas malito, déjame investigar y ya te te regreso la llamada. Nada más que tu número aparece como desconocido. Ah, sí, es que sí, lo cambio de teléfono. Ah, bueno, entonces me marco a este número. Ajá, si no, ahorita le regreso la llamada. Voy a tratar de comunicarme igual con su abuelita. Ajá. Y mi suegra le marco otra vez yo. Sí, sí, está bien. Sí, entonces ahorita, ahorita te marco. ¿Tu número es desconocido? Sí, sí. Ah, entonces a este te marco. Está bien nerviosa. Oye, pero se murió en la línea, ¿eh? No sé, no sé. Aquí no. No manches. Como que no eres tan bienvenido, hermano, ¿eh? No, pues sí, o sea, yo voy y o sea, soy bienvenido porque no sé, siento que todos me quieren, pero. Bueno, pues no, yo creo que nada más así de puntita, compadre, porque es como para que dijera, oye, tienen algún problema, sacar más información. Al contrario, encubriendo la situación y tratando de colgar, no sé si para llamarle en este caso a Nayeli, pero pues vamos a ver. A ver, comunícame con mi, con mi pedacito de mí, por favor, mi rey. A cuate que somos socios ahorita. ¿Qué pasó, mi chapiz? Ay, no, ya hay que cortarla. Ay, ¿por qué? ¿Cómo la sentiste a tu tía? Pobrecita de mi tía. ¿La sientes nerviosa? ¿Cómo la sientes? Sí, sí, la siento nerviosa. Yo estaba esperando ahorita que ella se comunicara al número que marcamos, cosa que no ha hecho, pero no importa. Entonces, ahorita te voy a pedir que empieces tú y le digas, oye, tía, perdón que te moleste nuevamente. Y esto es bien importante que se lo digas. Te estoy llamando y está ocupado y ocupado. Oye, tía, lo que pasa es que me dice mi amor, o Josué, o como quieras decirle, pues es que le da pena, ya te lo mencionó, pero a ver si nos puedes prestar. ¿Cuánto le pedimos? Dos mil, mil, cinco mil. ¿Cuánto te gusta? Tres mil. Órale, tres mil pesitos. Ese va a ser el pretexto por el cual estamos llamando, ¿ok? Y ya después que te digan, no, hija, no tengo, ahorita lo vemos. Y espero que ella te diga, oye, ya me marcó este Armando y tú, de verdad, tía, ¿qué te dijo? Y bueno, ahí le sacas la información. Yo voy a estar demitido y buscamos el cierre de la broma. ¿Lista? Vámonos, marcamos las bromas en tu show. Pandita, pandita, te mando un saludo desde el Estado de México, aquí desde el pueblo de Jaltepec. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Entonces, recuerda, ¿número ocupado? Oye, tía, quiero pedirle un favor, como le dijo mi amor. Dinerito. Bueno, tía, soy yo. ¿Qué pasó, hija? Te marqué, te marqué, pero me sonaba ocupado. Ah, es que estaba yo marcando. Ah, ¿qué pasó, hija? Con razón, te llamo y te llamo y digo, ay, yo creo que ya le llamo a Armando. No, oye, no seas malita, mejor vénganse para acá, para acá arriba, para mi casa. Para tu casa. Y ahorita platicamos. Sí. Ah, bueno, tía, pero te íbamos a decir, bueno, ves que te dijo, este, este muchacho, que si, si nos hacías favor de dinero, porque es que no tenemos nada y ya no tenemos cómo movernos. ¿Y dónde estás? Pues ahorita estamos en Guamancla. Tiene que más o menos unos tres mil pesitos. Si quieres, yo se los explico. Dice, dice él que más o menos con unos tres mil pesitos. Es que, ¿sabes qué, hija? Yo acabé de pagar mi renta. Este, doña Rucan, ¿soy acaso sobrino el nuevo? Sí. El papá. Mire, este, ve que me dijo que me iba a tener unas cervecitas y todo. Y, este, y una cenita. ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Por favor, pásame a mi, este, a mi sobrina, por favor. Este, ¿quién habla? Pásame a mi sobrina, por favor. Ah. Chapis, ¿qué te hablan? Pero es otra ruca. No sé quién es. Y es otra tía. Oye, este, hija. Bueno. Bueno. Hija, este, mira, este, si quieres, vamos, este, vamos por ti, mándame tu ubicación y voy por ti. Sí, sí, tía. ¿Vale? Pero mándame tu ubicación y con muchísimo gusto voy por ti. Tía, bueno. Ajá, te, te digo. Quítale el atabón porque... Pero, ¿por qué está de metiche? Tía, bueno. Tía, Carmen. Ah, bueno, hija, te digo que me mandé tu ubicación y con mucho gusto voy por ti. Bueno, por ustedes. Oiga, lo que pasa es que ya me la está poniendo nerviosa y está embarazada. ¿Me puede comunicar a la ruca, a la señora Carmen, por favor? No, no, hijo, mira, nada más mándame tu ubicación y yo voy por ustedes. No se preocupen, no pasa nada. ¿Pero quién es usted? Oye, es su tía de arena, o sea, no... Pero no es con la persona que hablamos que se portó muy amable. Mire, no la conozco con todos mis respetos que se merece. Yo me llamo Josué. Este, sí, efectivamente estamos en Huamancla. No sea metiche, pásenme a la otra ruca, ¿no, porfa? Digo, bien, pues, digo. Ya si ahorita nos vemos, pues, chido. Pero, pues, comuníqueme a la señora Carmen, ¿no, porfa? Buenas noches, sí, mira, estoy hablando con su tío. Ah, buenas noches, señor, habla Josué. ¿Qué pasó, mi buen amigo? A ver, mira, este, gustan, yo voy por ustedes a Huamancla. No les vamos a depositar nada, yo personalmente voy por ustedes. Ah, no, 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 es que aquí hay una confusión, caballero, no estamos pidiendo que nos deposite. No, al contrario, este, la ruca, la tía Carmen, muy amablemente nos va a recibir, ya le explicó cómo está, ya le explicamos con ella, no sé si le explicó. De hecho, vamos a ir para allá. Lo que pasa es que, mire, este, dentro de la conversación y la plática que tuvimos, yo tuve el atrevimiento de decirle a ver si nos prestaba una feria, en lo que llegamos a Iztapalapa. Yo soy de Iztapalapa, ¿sí? Pero nos conocimos en San Martín. Entonces, ahorita le regresamos la llamada, este, porque, pues, este, me dijo, me dijo la Chapis, así le digo, de cariño a Nayeli. Le dijiste cuánto, no, pues, no le dije, pues, déjale llamo para ver si tiene esa feria, ¿no? Los tres mil. Este, pero en ningún momento es para que nos deposite, ¿no? Nada más es como para, pues, charlar, ¿verdad? Este, esa es la situación nada más, caballero. Sí, no, si gustan, este, cualquier cosa me la llevo por ustedes y no hay ningún problema. Sí, no, cosa que se lo agradecemos, pero como le dije a la señora ahorita, pues, comuníqueme a la señora Carmen, no sean metiches, ¿no? Por fin. Pero, ¿para qué la quieres hacer lo mismo? Pues, ¿cómo que es lo mismo? Pues, precisamente para hablar con ella, para que no haya confusiones. No, porque no, 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 no hay ninguna confusión, ya, o sea, como te dije, ¿no? Esta, este, y como te comentó ya, ahorita no hay dinero, se pagó la renta del negocio, no hay dinero, entonces no se cuenta con dinero ahorita. Ah, no, pues, no, pues, eso lo puedo entender, pues, no es un obro, ¿no? Pero, pues, sí me gustaría platicarla con la doña del circo, ¿no? Con los animales, o sea, pues, con la que hablamos. No, carnalito, está mal, pero bueno. Pero, pues, ¿por qué esto? El que está mal es usted, pues, si yo le dije comuníqueme a la señora Carmen, nada más, o sea. Oye, te la paso, tal. Muchas gracias. ¿Bueno? Sí, doña Carmencita. Ah, ¿sí? No, pues, nada más para que no haya confusiones, porque creo que todo. No, hijo, no, hijo, nada más no seas malito, mándame tu ubicación y voy por ti, yo voy por ustedes. En este momento, lo único que sí dejó claro, este, doña Ruca, que en ningún momento yo dije, deposítenme, no, y aquí está la chapis de testigo, ¿no es cierto? Sí, no, no, no te preocupes. Lo único que queríamos, lo que queríamos es, pues, ahora que lleguemos para allá y todo, este, pues, que subiera la cantidad, pero, ya está, el Ruco ese me dijo, no, pues, no tenemos dinero, por eso le dije, pues, déjeme hablar con ella. Pero, pues, si eso no, eso no, pero sí me va a poder tener las cervecitas. Ajá, sí. Bueno, le mando la ubicación ahorita aquí desde este número. Ahí le mando la información y cuando llega iba a decir en el teléfono cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su sobrina. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Carmen, estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto! ¡Ay, no! Yo no sé escuchar, ¿eh? ¡Dentro! ¡La metida! ¡La tía metida! ¡Estoy muy buena, ¿eh? ¡Sana, ¿eh? ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Fuerte y claro! ¡Los quiero mucho a todos! ¿Saben qué? Pues, yo sé que fue manchadita la broma, pero... ¡Para! ¡Para que no se olviden de mí! ¡Para que no se olviden de mí! ¡Cómo me he reído de esos... ¡Ay, no! ¡Hasta la presión se le va a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está chido el Panda Show de... ¡Oye! ¿Quién está en la línea? ¿Está la tía Ruca 1, la tía Ruca 2 o el Metiche? ¡La tía Ruca 2 y el Metiche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, pero la gente... Pero, les digo una cosa. A mí me pidió esta... A Nayeli y Armando que hiciéramos perder un poquito la cabeza a Carmen. Pero por más que le decía Ruca... ¡Ja, ja! ¡Ya está llorando todos, eh! ¡Ja, ja, ya está llorando! Pero bueno, yo creo que eso efectuó porque después la tía Metiche y el Metido ahí tratando de proteger el asunto. ¡Pues sí, cómo no! ¡Hijo de la ch... ¡No más! ¡Qué bueno! Así que, Nayeli, dile a tu familia por qué la bromita. Bueno, hola. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Les hice esta bromita. Les hicimos esta bromita para que no se olviden de nosotros. ¿Y que mañana es mi cumpleaños? ¡Ya lo sé! ¿Con qué? ¿Qué nos van a regalar? ¡Un armaño! Pero me parece increíble cómo Carmen nunca le dijo a Armando, oye, sí, sí, ya me habló. Bueno, perfecto. A lo mejor encubriendo porque, bueno, pues esta Nayeli es familiar directo. Pero tampoco le dijo Carmen a esta Nayeli, oye, ya me habló tu marido. ¡Estaban más preocupados por el supuesto préstamo! ¡Bienvenidos! A ver qué onda que hacíamos. Y el mándeme la dirección porque quién sabe con qué patán se enredó esta tú. Sí, algo así, ¿eh? Pero bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡A toda mamá! Hola Panda, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos. Tengo más de 20 años de escucharte. Siempre me has alegrado las tardes. Y, bueno, pues eres el mejor. Camisa número 25. Eres lo mejor y muchas gracias por alegrarme siempre. Para escucharte en el Panda Show, manda mensaje de voz de WhatsApp. 55-760-726-32. El Panda Show. Por la mejor FM. Hola, buenas tardes. Aquí te estamos sintonizando sobre la 57. Aquí tenanguito del Valle. Un saludo, Panda. Escuchando tus bromas con los pasajeros. Ya estoy de vuelta con ustedes en este 9 de octubre del 2023. Las bromitas bien shubidubis están aquí. Por la mejor FM y también por la aplicación de Claro Música. Te recuerdo que no te pierdas ni un capítulo del Panda Show. Por eso, los podcasts oficiales estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal, elpandasambrano.com. Y ahí encuentras toda la información. Y en este lunes tengo a Guadalupe. Hola, Lupita. Hola, buenas noches. Buenas las tenga. ¿Cómo anda la trompudita? Desde aquí. Desde aquí. Ladrón. ¿Estás enojada? ¿O qué de beso? ¿Estás trompuda o qué? No, ando malita de la garganta. ¿Y eso qué te pasa, Guadalupe? Te escucho así como que guaca, guaca. Ajá, sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Maldía? Ah, estás enferma. Ok. ¿Y de qué estás malita, mija? Tengo la angina. Ah, ¿en serio? ¿No te las han quitado? No. ¿Qué edad tienes? 44 años. ¿Y a tus 44 años no ha decidido tu médico arrancar las amígdalas? No. Guau. ¿Y qué te dice el veterinario? ¿Por qué no? No, pues apenas me dio una ingestión en la garganta. Yo no estoy fuera de la cancina. Ah, bueno. No está ahorita. Bueno, Lupita, platícame. ¿Bromita para quién? Pues te lo quiero hacer una broma a mi hermana. Mi hermana Marcela. Ok. ¿Y qué bromita para Marcela? Ella tiene un terreno aquí en Alto Sol. Ok. En un sitio de Chimulacán. Ajá. Y la broma se trata de que le quiero decir que ya invadieron su terreno. O sea, vemos que está diciendo que lo guardé, pero no ha hecho casa. Que lo guardé porque pueden meterse a vivir otras personas. Guau, no manches, esto va a estar bueno. Oye, a ver, ¿tú vives cerca del terreno? Sí, a cinco elotes. A cinco elotes, ¿con chile o sin chile? Con chile. Ok. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que Marcela, tu hermana, fue a ver su terreno, su propiedad? Hace como 15 días. Ok. Hace 15 días, perfecto. ¿Cómo piensas manejarle que ahí hay alguien metido? Lo que yo le habían comentado que hay una persona que se queda con un niño para dormir. Apenas una señora platicó con ella. Que hay un joven que se queda con un niño. Entonces, me dijo que checara. Entonces, me dio ahorita de decirle que me tocaron la puerta, que me fuera así, y así, porque ya invadieron, o sea que ya hay, así que, pues ya, 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 ya metieron cosas. No sé qué hacer. Oye, ¿y cuántas personas le vas a decir qué hay o qué anda? Ya una familia, ¿no? ¿Una familia de cuántas? Una familia de seis personas y que se me pusieron al brinco. Ok, seis personas, muy bien. Entonces, tú ya llegaste al terreno porque te dieron el pitazo. ¿Y qué más? Pues nada más, pues ya de ahí, pues ya lo que continúes. No, pero más o menos, dame una guía, quiero que hagas esto, porque si no pregunto, capaz que luego, ah, aquí está fulanito, te lo paso. Pues, ayúdame a ayudarte, chaparrita. Pues, no me tengo miedo, no me voy a ayudar. Yo es que estoy bien nerviosa. Tranquila, hombre, las anginas no afectan el cerebro, son cosas diferentes. No, ¿verdad? Sí, tranquilita. No, 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 estoy bien nerviosa. Este, pues nada más eso, ¿no? Que, pues, ya se quita muy pesado, es que no puedo hacer nada porque estoy solo. ¿Tu hermano es broncudo o tranquila? Pues a veces sí es broncudo, ya cuando se trata de que le quitan las cosas, sí, siempre se, sí sabe defender. Mira, ya que no sabes para dónde va el rumbo, pues digo, vámonos por lo obvio en esto, lo que tú estás planteando, vinieron, te tocaron, fui, invadieron seis personas, tú ya hablaste ahí con, ¿qué vamos a decir, que es un señor o un chavo? Yo soy muchacho, con su familia. Un muchacho, ¿más o menos de qué edad? Pues, tú me cuentes, cuatro, 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 cuatro. Cuarenta, bueno, y ahora estás muchacho. Dices muchacho, yo pienso en los veintes. Treinta. Ok, este, que ya hablaste con él, que te dice que no, que ya está con su familia y que ahí se va a quedar, entonces le das el pase y le dices, pues déjatelo como un hijo, y ya, me avientas, y a partir de ahí improvisamos. Esto está en Altos Hornos, en Chimalhuacán, ¿verdad? Ajá, sí. Ahora, mencionaste que sí está viviendo alguien ahí, ¿cuánto tiempo lleva viviendo? No, me han dicho, me comentaron que nada más llega a las noches y duerme, y mañana se va. ¿Y por cuánto tiempo lleva haciendo esta práctica? Dos semanas. Dos semanas, ok, perfecto. Ayúdeme a ayudarlos, por favor, en directo desde el Panda, conciente de las bromas, en tu show. Panda, saludos de acá, desde San Francisco del Rincón, excelente programa. Y ojalá sigan muchas bromas más, muchos años sigas dando esas bromas que la verdad nos gustan, en especial para mí, y me relajas todos los días escuchando tus bromas, y que sigan muchos éxitos en tu programa. Saludos desde acá, desde San Francisco del Rincón. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Listo, ya entró, va. Sí. Bueno. Marcela. ¿Qué pasó? Hay no las noticias aquí en el terreno. ¿Hay problemas? Señor, ahorita echaron dos carros de cascajo, y ya te hicieron cosas estas personas. Ya vinieron a vivir aquí en el terreno. Yo no puedo hacer nada, ya salí, ya le dije, ya me agredieron. Pancho, Pancho. ¿Y ahora? Ay, pero no sé, yo estoy sola aquí con los dos niños, yo no sé qué hacer. Yo siempre te digo, barde el terreno y no haces caso. A ver, ¿tú dónde está? ¿Eh? ¿Cómo vas a venir? Quiero hablar contigo este señor. No sé qué traes. Habla con él. Yo te lo paso. ¿Para qué me avienta el teléfono? Señor. No puedo hablar con nadie. Sí, yo no quiero hablar con nadie. Señor. ¿Eh? Señor, por favor, hable con mi hermana, porque esto que está haciendo usted no está bien. ¿Para por qué no está bien? No, pues no está bien, porque está invadiendo el terreno y es de mi hermana. ¿Cómo cree que se va a venir a meter así? Yo no quiero hablar con nadie, ¿por qué te va a hablar? No, no, señor. Y te hable con mi hermana. Te lo voy a pasar. Marcial, háblale, por favor. Bueno. Buenas noches. Sí. ¿Qué pasa, señor? ¿Quién habla? Con la dueña del terreno. No, pues yo ya estoy aquí. Me dijeron, yo ya llevo un tiempo, ya traje a toda mi familia aquí a los hartos hornos. Entonces, el predio estaba abandonado y bueno, yo ya traje unos camiones y todo y aquí estoy con mi familia. ¿Quién lo que venga? Pues sí, pero ahorita voy para allá. Pues usted si quiere venga, pero pues de aquí no me sacan nadie. ¿Por qué no? ¡Oh, Dios! Porque a mí ya aquí me puse. No, pero no es su casa. Pero tampoco la de usted. ¿Cómo no? Si usted fuera a su casa, aquí tendría casa y aquí ha estado abandonado el predio. No, pero no es su casa, señor. Bueno, ni ha estado bardeado, no tiene nada. No, a eso no le importa a usted. Yo estuve un tiempo viviendo aquí solamente con uno de mis hijos y como nadie dijo nada y a mí me dijeron, pues yo ya me traje a mi familia. Sí, pero ahorita no se puede, no puede vivir ahí. ¿Cómo? Sí, me habían dicho de usted que se quedaba, pero no, no se puede vivir ahí. Ah, pues si usted ya sabía, entonces no sé por qué está ladrando. No, 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 señor. ¿Por qué está cacaraqueando? No, 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 está cacaraqueando, no, yo estoy muy cansado, ¿no? Pues sí, a ver, a ver, si usted dice que es suyo lo que no es suyo y usted no habita lo que tiene que habitar, entonces, pues así es esto. Aparte a mí ya el sindicato me dijo. ¿Cuál sindicato? No, 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 mamá. A ver, déjale explico, no ladre, déjale explico. No, madre, ¿cuál sindicato? A mí el sindicato me dijo, mira, mira, yo me llamo Ruperto, me dijo, mira Ruperto, al momento que tú ya vientes cascajo, vientes grava y todo, de que empieza la construcción, en ese momento nadie te saca ni siquiera el municipio de Chimalhuacán. Entonces yo ya tengo todo, si usted quiere venir acá a ladrar y a cacaraquear, hágalo, pero yo ahorita le voy a hablar a todos mis amigos y todo, porque si quiere problemas va a tener. No me interesa, no me interesa. Pues a mí usted tampoco me va a espantar, gallinota, venga con quien quiera, pero lo que sí le digo es que de aquí Nadine, Nadine me saca. Ah. Nadine me saca. Muy bien. Entonces yo no tengo por qué hablar con usted y le comunico aquí a la otra cacatúa que vino a armar problemas. Tenga su teléfono, señora. Bueno, se habló con el maestro Félix, que piensa los dios, Martina. ¿Tú tienes la culpa? Ya hablé ahorita con el maestro Félix, que él se los dio. No, ¿cómo se los dio? No, sí dijo que él se los dio porque tenía nada por barbearlo. Que ya cuánto tiempo tiene el que venga. Pues sí, pero... Es que yo ya te había dicho. ¿Qué le dijiste? No le dijiste nada. Sí, le dije, ¿eh? Sí, le dije. No, estas personas que se metieron son muy pesadas, ¿eh? ¿Ahora voy para allá? Pásame, Marcela. ¿Cómo? Nada más vienes para acá y ya. ¿Eh? Nada más de esa puerta voy para allá y... Ellos ponen y tienen sus cosas, las ponen metas y metas. Oye, yo estuve diciendo, Marcela, abarro ese terreno. ¿Cuánto nos costó andar ahí? Y ahorita ya se perdió. Yo no sé si es que ya él lo dio. Y que además no quisiste con su hermana. No, se habló con él la pena. No, pues es que ya lo dio. No, que se habló con él. Oye, ahorita no se puede hacer nada. Si vengas, no vas a hacer nada ahorita. Si vas a venir ahorita, nada más van a hacer más problemas. Puedes buscar a alguien que te ayude, don David que tanto sabe hablar. Ah, sí. Algo. ¿Os hay gusto ya? Ah, está bien ese señor. ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué? ¿Cómo se llama el Panda Show? Que es una broma. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Buenas noches, doña Cacatúa. No me salgo, no me salgo y no me salgo. Marcela, es una broma de tu hermana, ¿no es cierto? Por indecisa, no bardeas el terreno, no le pones atención. Marcela, ¿estás ahí? Yo que estoy. ¿Te gustó tu bromita? No, pues, te escuchas hasta medio agitada, ¿tú? Salí a correr con los vecinos. ¿Eh? ¿Saliste qué? Bueno, fui a buscar a las vecinas. ¿Y para qué a las vecinas? Pues porque, bueno, aquí me ayudan todos los vecinos. Ya se están juntando para acompañarme. Ah, o sea, ya ibas a armar bronca, ya ibas la bronca. Ay, 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 Lupita, dile por qué le hiciste la bromita a tu hermana. Y creo que ya lo puso en espera. ¿Estás ahí, Marcela? Ya le movió. Ya le movió. A ver, vamos a volverle a marcar. Oye, ¿qué si es muy broncudo a tu hermana? Digo, se escucha muy tranquila. No, pero cuando usted sabe que le quita su casa, sí se defiende. Pero muy tranquila se escucha a tu hermana. Oye, ¿y a cuántas amigas crees que le haya hablado? No, pues, sí, sí, juntas. Oye, pero yo, ¿viste que le dije? Dígame si va a venir Gasego, solita o acompañada, si yo llamarle a mi tropa, ¿eh? Imagínate cómo se hubiera armado la rebambaramba ahí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hombre, a puro costalazo y grave y piedras y arenazos, sí. Hubiera estado chido. A ver, le estoy marcando. Está la llamada. Marcela. Ahí está, pero no contesta. Yo creo que le está avisando a las amigas. Marcela. Bueno. Marcelita. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás trompudo o quieres beso? No, pues no. Ay, santo Dios. Oye, Marcela. ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la parte del terreno que más te sudó? Todo. Todo. Todo, todo. Lupita, dile por qué la broma a tu hermana, adelante. Pues nada más, porque le digo que a Bardey no me hace caso. Tanto Dios. Yo creo que le haga algo al terreno y no quiere. Ay, Dios. Ay, Dios. Nada más dice, ay, Dios. ¿Entre, ay, Dios, y voy para allá? Yo creo que es lo único. Ay, Dios mío. En fin, familia, dígame en Chimalhuacán cómo se oye el Panda Show. Hasta la próxima, hasta la próxima. ¿Qué onda, pandita? ¿Te escucho de claro música? Mándale un saludo de parte de César y Becky a David, Naomi, Jessica y Brian. Y a Ledesma. Hola, pandita. Aquí saludándote desde el puerto de Jarocho. A ver si nos pueden mandar unos saluditos para el anciano, para la tracalosa, para el nino, para el norteño, para el fortunato del cuervo, para el combocito del primo, para el buen Alexis, de allá de la poblana. Gracias. El Panda Show. Lunes 9 de octubre del 2023. Soy el Panda y escuchas Claro Música con el Panda Show. En esta semana, ponte las pilas y solicita tu bromita. Entra a mi portal, elpandasambrano.com, redes sociales, teléfonos, toda la información para que en este 9 de octubre hagas tu bromita en el Panda Show. Buenas noches. En directo desde el Pandacus Center. Ya estamos al aire. Escucha el Panda Show todos los días a partir de las 7 p.m. Aquí por La Mejor FM. La Mejor. Bueno, mi gente, estoy contigo en este lunes 2 de octubre del 2023 y lo hago a través de La Mejor FM en cadena y también de la aplicación de Claro Música. ¿Quieres hacer tu broma? Entra a mi portal, elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Nos vamos con diversión y tengo Osvaldo. Hola, papá. ¿Qué tal, panda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Osvaldo? Yo aquí a toda máquina como todas las noches. ¿Y tú, mi hijo? No sé por qué, pero sentía que te ibas a burlar de la voz. Oye, mi Osvaldo, y platícame, ¿para quién la Brumation? Ya, es para mi chava. Mi mamá me va a ayudar. ¿Para tu chava? Papá, pero ya te escuchas como bien, Ñor. Pues sí, bueno, sí. Ya tengo 44 años. No, pues ya. ¿Y has sido casado anteriormente o no? Sí, ya. Estuve casado. Tengo dos hijos que viven conmigo, uno de 22. Y a mi jovencita de 17. Ah, ok. Entonces, tú eres un don divorciado. Es correcto. Y tienes a tu peores nada, ¿qué se llama la bromeada? Hilda. ¿Cuánto tiempo con Hilda, papá? Pues siete meses, ya. Ocho. Pues poco en realidad, ¿no? Sí, es poco, la verdad. Pero no viven juntos. No, no, no. Todavía no. Oye, ¿y qué bromita para Hilda, Osvaldo? Pues mira, como te dije, estuve casado. Y resulta que la mamá de mis hijos, yo mantengo una relación cordial, sin problema. De hecho, ella a veces viene a la casa, está con mis hijos. Y pues yo difícilmente estoy, espero, dejo que esté con ellos, ¿no? Ok, ¿cómo se llama tu ex? Jenny. Jenny, pero Jenny y Hilda no se conocen. No, por fotografías nada más. Y cuando tú le platicas a Hilda de Jenny, oye, así tan chido de que se llevan bien y todo, ¿no te la hace de emoción? No, la verdad no. No, porque también ella estuvo casada, entonces, pues, de hecho, yo sí conozco al papá de sus hijos y le he saludado y sin problema. ¿Y qué le dices? ¿Qué pasó, compañero de Foundation? Ándale, estrechamos las manos y luego nos vemos nada más. Nos estrechan las manos y luego se las huelen. No, no lo puse. Bueno, ¿y luego? Bueno, resulta que la mamá de mis hijos subió una foto a las redes sociales, donde estoy yo con ellos y con ellas también. Y de ahí empezaron como que los problemillas, que porque la había subido y todo, ¿no? Entonces, pues ahí me quiero agarrar con mi mamá, que va apoyando. Mamá le va a decir que, pues, que me ve muy raro, que ha visto que yo estoy viendo mucho a la banda de mis hijos. Y como aparte mi mamá es muy feminista, pues se lo va a caer. O sea, tu mami va a hacer la bromita. Tu mami te va a ayudar a hacer una broma en familia. Así es. Ok, ¿y cómo se llama tu mami? Pati. Ok, ahora te voy a preguntar, ¿cómo es la relación entre Pati e Hilda? Bien, la verdad es que ya se conocieron y hemos estado yendo más a su casa. Y pues se ha convivido ya varias veces con ella. Oye, ¿y cómo se lleva Pati con Jenny? Pues también es una relación muy cordial. O sea, nada más de saludarte y ya, pero no es así que ella. Tú son las grandes amigas, ¿verdad? Ok, entonces, Pati le va a hablar a Hilda para decirle que te nota muy raro. ¿Y qué onda con la relación con Jenny o cómo está el asunto? Así es, o sea, le va a decir que, pues que ella cree que yo ando ahí como queriendo regresar o alguna situación así. Pero yo creo que necesitamos amarrar más, así como diciendo hoy, ¿sabes qué, hijita? A ver, déjame, saludo a Pati para ponernos de acuerdo. Hola, Pati. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Panda. ¿Cómo estás? Muy bien, muñequita. ¿Y tú? Pues bien, aquí esperándote como todas las noches. Oye, Pati, ¿cómo apoyando al holgazán de tu hijo hacerle una broma a tu futura? Ah, no sabes que amo a mi hijo. Hago todo lo que me diga. ¿Neta? ¿Todo? Sí. Bueno, con decirte que es bien celoso. Y ya hasta te metió a ti en mi cama. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, 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 a ver, espérate, ¿cómo está el asunto? Pues sí, todos los días me duermo contigo. Ay, bueno, es que, pues, la verdad es que sí, tú y yo tenemos un idilio de amor. Claro, que por supuesto. Es más, ¿haces todo lo que te dice Osvaldo? Sí. Osvaldo, dile que me mande un beso. Mamá, mándale un beso al palo. Ok. Osvaldo, dile que me le diga que me ama. Dile que le ama. Te amo, panda. Ok. Osvaldo, dile que me mande... ¡Para, no, no! ¡No, no, eso no, no! ¡Pérate, no! ¡No, no, no! No se manche, puta madre. No, no, no. No, no, yo no iba a decir eso, ¿eh? Ya ves que acá meten los efectos. No, no. Sí, 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 yo sé. Oye, oye, Pati, qué gusto, neta, de verdad que se apoya. ¿Y qué edad tienes, Pati? Digo, si puedo preguntar. Ay, claro, de 66 años. Ay, mira, qué chulada. Pues entonces tuviste jovencito a este Osvaldo, ¿no? A los 20. A los 20. Ok, ¿cuántos hijos tienes? Nada más Osvaldo. Nada más. Ay, con razón. Hijo único. Sí. Bueno, según ya planearon su broma, le vas a decir a Hilda que notas muy raro Osvaldo y la cuestión de Jenny. Así es. Pero permíteme sugerir, no sé si tú estés de acuerdo, Osvaldo. Dime. Mira, tienes dos hijos, ¿no? Dame nombres y edades, por favor, de los nietos de Pati. Alessandro, 22, y Andrea, 17. ¿Y la que vive contigo, Sandreilla? Los dos. Los dos. Los dos vienen conmigo. Yo sugeriría, porque mira, si tú le dices, Pati, como organizaron su broma de que lo notas raro, pues no hay una dirección. O sea, se queda abierto el tema. La duda. No, 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 mira, te voy a comentar cómo estaba. A ver, a ver. Yo le voy a decir, oye, este, porque ya le mandé un WhatsApp. Espérame, 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 espérame. Primero mándame otro beso, por favor. Ay, chiquito, ok. Sígueme, échale, échale. Le mandé un WhatsApp a las 3 de la tarde, diciéndole que quería hablar con ella. Ok. Nunca le he llamado yo por teléfono. Ok. Entonces, ella inmediatamente le habló Osvaldo para ver de qué se trataba. Ok. No, ya me ha marcado, bueno, ya me ha preguntado como 5 veces que no le ha marcado mi papá. Entonces, ella ya me marcó a mí y yo le contesté y le digo, oye, ahorita te devuelvo la llamada porque estoy con una vecina. Ok. Ok. Solidarizo con las mujeres. Ay, cálmate, Lupita. Ah, sí, yo sí. Así soy. Y luego, entonces, te quiero decir que yo he notado muchas cosas. Ayer me invitó a comer. Ok. Llegó la mamá de mis nietos y se conduce en la casa como si ella fuera la ama de casa. Ah. Yo se lo reclamé a Osvaldo y él me dijo que no haya ningún problema, que porque usted, que porque tú también va tu esposa y se conduce de la misma manera. Pero yo no estoy de acuerdo porque yo siento que ella está haciendo las intenciones de regresar porque se acaba de separar de su pareja con la que vivía. Más fechido. Sí, 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 díceselo. Yo te, mira, yo soy tu viejo, yo soy tu viejo. Puedes decirle que yo. Deja que nuestro hijo. Entonces le digo, porque ella quiere, yo le veo, este, de regresar. Yo es lo que quiero saber si tú verdaderamente lo quieres, porque si no te interesa lo que está pasando, como que no lo quieres. Ok, pero después de esta trama, ¿qué esperamos, Osvaldo? ¿Que ella te marque? Lo más seguro. Ok, ¿sabes hacer llamada de tres posteriormente o recibir llamada? Ok. Sí, de hecho, en cuanto ella me marque, luego estoy seguro que me colgando, mi mamá lo va a marcar. Ok, bueno, la tenemos clarita. Pero no sean malitos, déjenme plantearles mi broma para no quedarme con las ganas. Ok. Todo exactamente igual, toda exactamente la misma trama, la misma situación. Pero, ¿por qué no tú, Pati, le pides a Hilda que se aleje por tus nietos? Porque tú quieres impulsar para que Jenny, este, y Osvaldo tengan otra oportunidad. Ah, ese es el final. O sea, cuando yo ya le estaba diciendo todo eso, le iba a decir, porque yo, ¿sabes qué? Si quisiera que ellos regresaran. Pati, mi amor, estamos conectados. Mándame otro beso, mándame otro beso, chiquita. Vámonos a la broma. ¿Están listos? Listos. ¿Algo que quieras agregar, Osvaldo? Pues, digo, si no me marcan, pues ahí vemos, ya le marcaré. Ahí vemos la segunda parte, pero para la primera estamos claros, ¿ok? Claro, sí. ¿Me recomiendas línea pública o privada, este? Privada. Porque mi mamá sale en llamadas privadas. Privada, entonces hablas desde tu casa. Perfecto. Señores, en directo desde el Pandacool Center. Pati, otro besito, ¿no? Las bromas están en tu show. Panda, saludos desde acá, desde San Francisco del Rincón. Excelente programa. Y ojalá sigan muchas bromas más. Muchos años sigas dando esas bromas que, la verdad, nos gustan. En especial para mí, me relajas todos los días escuchando tus bromas. Y que sigan muchos éxitos en tu programa. Saludos desde acá, desde San Francisco del Rincón. Las bromas en el Panda Show. Lo mejor. Mmm, broma. Excelente. Dale, va, 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 va. Échale pa' ti. Ahí voy, échale pa' ti. Échale pa' ti. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. Bueno. Hola, Hilda. Hola. Hola. Este, perdón que te llame esta noche, pero... Llegó mi vecino y ya no pude hablarte temprano. Bueno, yo sé que te has de estar preguntando toda la tarde para qué quiero hablar contigo. Y la verdad, créeme que dudé mucho en hacerlo, ya que esto me puede acarrear muchos problemas con Osvaldo. Ajá. Por eso te pido discreción, que no le cuentes lo de mi llamada. Ajá. Tú sabes cómo quiero Osvaldo, sabes que es mi único hijo. Ya sabes que es lo que más amo. Y tú lo has visto. Sí, claro. Él me va a reprochar cañón esto que estoy haciendo, no le gusta que me meta en su vida. Pero te voy a pedir nuevamente que seas discreta. Ajá. Mira, yo le he dicho muchas veces a él que siente cabeza y no veo que me haga caso. Ajá. Él ya es un hombre y hace lo que quiere. Por eso me atrevo a llamarte. Para decirte algunas cosas que he notado y que no me parecen. Ajá. Mira, a mí no me gusta solapar, yo soy una mujer que no me gusta ser hipócrita. Ajá. Tú me conoces y sabes cómo soy. Ajá. Y yo me solidarizo con las mujeres, pero yo he notado que la mamá de mis nietos va muy seguido a la casa de Osvaldo. Sí. Ajá. Precisamente hoy hablé en la tarde con ellos y me dijeron que habían salido juntos a comprar no sé qué. Y mis nietos estaban muy contentos, obviamente, porque ellos, pues eso les da gusto, ¿no? Sí, claro. Que, la verdad, el día de ayer también me invitó a comer a Osvaldo y ella llegó después. Ajá. Y la verdad, yo vi que se comportaba como si fuera la mamá de casa. ¡Oh, Dios! Sí, claro. Yo inmediatamente se le dije a Osvaldo, que en eso no me parecía correcto. Y él me contestó que el sábado había sido cumpleaños de tu hijo y que tu ex había ido y que también así se había comportado con mucha confianza. Yo no sé si sea cierto eso, pero yo me atrevo, Hilda, y espero no me lo tomes a mal. Que si ellos están por regresar, yo quisiera pedirte, pues, que tú te hicieras a un lado. Sí, claro. Obvio. Yo sí quisiera que mis nietos tuvieran su mamá. Sí, claro. Y si ella está haciendo todo lo posible por regresar y yo vi que tomó así como que mucha confianza y mis nietos felices de que ella le sirviera la comida y todo. Y yo me atrevo a esto, yo sé que yo, por lo que me dijo él, que va tu ex y todo, yo presentí que a lo mejor no lo quieres tanto. Entonces dijo, bueno, creo que si no lo quiere, pues es un momento para que, pues, yo pueda intervenir un poco, porque yo ya quisiera que él saltara cabeza. Ya tiene 45 años. Así es. Y yo quisiera que él fuera feliz. Sí, claro. Entonces, no sé, no me lo tomes a mal, tú me caes muy bien, eres una linda chica. Ay, gracias, muchas gracias. Pero sí quisiera pedirte ese gran favor, no sé si tú me comprendas lo que quiero hacer. Sí, claro. Pues mire, sí supe que ha ido y Osvaldo me lo ocultó y por internet todo uno se entera, ¿verdad? Y pues yo me enteré y de hecho le reclamé y se lo dije y me dijo que no iba a volver a pasar. O sea, que sí me iba a comentar que iba a ir la mamá de sus hijos, pero que él me decía qué días iba a ir, que no. Bueno, yo le dije, pues no hay problema, la verdad es que, pues, es la mamá de tus hijos. Yo no debo de tener un problema con ella. El papá de mi hijo no viene a mi casa, no va a casa de mi mamá tampoco. Fue el día porque fue el día del cumpleaños de mi hijo y pues yo quise tener al papá de mi hijo. Bueno, mi hijo quiso que fuera su papá a su pastel y pues llegó y llegó con su hermano y llegó con la abuela de mi hijo y pero pues... Ay, o sea, fue toda la familia. Sí, yo estuve... Oye, ¿y tú qué opinas de esto que te estoy pidiendo? Yo, pues, pues, que si eso es lo mejor para ellos, pues yo me hago un lado, pues, creo que... ¿Entonces no lo quieres? Ay. No, sí, claro que sí. Obviamente me duele muchísimo y me duele que, pues, me siga mintiendo y me siga ocultando cosas, cosas que yo ya le había pedido que... Pues no tengo un problema. La verdad, con que esté ahí ella o que convivan con ellas. De hecho, vi una foto de los cuatro que me dolió mucho y que se lo dije a Osvaldo y fue reciente, no tiene mucho. Yo lo único que le pedí a él era que no me mintiera, que no me ocultara, porque yo le digo en qué momento va a ir el papá de mi hijo o mi hijo va con su papá, todo se lo digo. Y no es como la mamá de ellos que va, pues, por lo visto creo que va muy frecuentemente hasta ahora lo sé. Yo pensé que iba el fin de semana o cosas así. Mira, yo creo, y te lo digo honestamente, que, bueno, tú sabes lo que ha pasado y la situación que pasó y todo eso, y yo creo que ella está reconsiderando. Yo les pregunté a mis nietos que qué opinaban y nada más se me quedan viendo, pero yo creo que ven sus ojos que, pues, que sí quisieran, ¿no? No me dicen, no me contestaron. Sí, claro. Y yo, la verdad, pues, no sé, yo veo a Osvaldo muy contento y, pues, por eso me atreví a comentártelo, porque a lo mejor él no se atreve a pedirte que, pues, que, que, pues, que el espacio, ¿no? Yo, más que nada, para que no se diga así como que te retires o eso, pues, no, yo me atrevo porque, pues, la verdad lo quiero mucho y creo yo que a lo mejor eso pudiera ser su, su felicidad. No quiero que me lo tomes a mal, eres una gran chica, pero yo, pues, la verdad prefiero, pues, la estabilidad de mi hijo y la felicidad, porque, pues, pues, es mi hijo, ¿no? Y yo sé que esto me va a cargar problemas porque, pues, él siempre ha marcado una línea de respeto y yo siempre lo he respetado. Y ahora lo quise hacer porque, pues, la verdad que cuando los vi que estaban muy contentos y ella muy, 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 muy contenta por la casa y todo, dije, órale, pues, es casi como que ama de casa, ¿no? Me llamó mucho la atención y yo dije, yo no quiero ser hipócrita con Hilda, yo quiero que esté enterada y, bueno, no sé, este, cómo lo tomes tú o qué piensas hacer. Pues, me da muchísima tristeza, me está rompiendo el corazón, la verdad, no le voy a mentir, este, pero, pues, si es lo mejor para ella, pues, mi amor, yo no tengo nada que hacer ahí. Mira, yo te entiendo perfecto, yo soy mujer, tú sabes por lo que yo pasé y sé lo que estás sintiendo, pero tú entiéndeme, tú harías lo mismo por tu hijo. Como madre, pues, sí, todas deseamos lo mejor para nuestros hijos y yo, la verdad, pues, yo sé que ella está grande, pero, pues, tú sabes que para las madres los hijos siempre van a ser niños. Y yo así lo veo y quiero protegerlo. Yo, si tú quieres llorar, llora, yo te entiendo y te agradezco que me hayas permitido hablar y que me permitas expresarme. Y, pues, de verdad, te entiendo perfecto, o sea, yo igual que tú estoy así con el corazón en la mano y me siento hasta mal porque yo sé que te estoy causando este, pero mejor ahorita. Ajá. Y no después, cuando tú estés mucho más enamorada o más comprometida. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ya estaba, señora, pero estoy, ni modo. Aquí estoy para lo que necesites, toma mi hombro y tú sabes que cuentas conmigo. No sé, ¿qué más puede hacer para que esto no sea así tan difícil para ti? Sí, pues, sí, gracias, señora. Yo lo lamento, Hilda, pero yo lo vi muy feliz, la verdad, te lo soy honesta. Y dije, se lo tengo que decir porque es mejor ahorita. Sí, gracias, señora. Voy a dormir a mí. Mira, eres una mujer muy guapa. Eres una gran mujer, una gran madre. Yo casi te puedo asegurar que vas a encontrar un gran hombre. Y después hasta me vas a dar las gracias, vas a ver. Sí, 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 gracias. Mira, vas a encontrar a alguien que te aprecie, que te respete. Y de seguro me vas a hablar para decirme, señora, yo estoy muy bien. Ajá, sí. Sí, sí, siempre, sí. Y bueno, y espero que, pues, que sigamos teniendo comunicación. Bueno, si tú quieres, ¿no? Y siempre encontrarás en mí una amiga. Ajá, sí. Sí, gracias. Yo, tú sabes que soy una buena persona, no soy mala, ¿no crees que te estoy hablando por maldad y por hacerte daño? No, 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 porque no pasa nada, digo, pues las cosas como son y... Pero, ¿cómo te lo vas a decir a Osvaldo? Pues que, la verdad es que sí le voy a decir que me voy a ir por sus mentiras nuevamente y por ocultarme cosas nuevamente. No se me hace justo lo que es. No, yo también creo que no es justo, Hilda, de verdad, yo también creo que no es justo. Porque yo me he portado muy bien, mi familia se ha portado muy bien con él. Lo sé, él me lo ha contado, que lo recibe muy bien. Bueno, a mí ya está celos, me estaban dando de que está muy metido ahí en tu casa y dije, bueno, y este, ya ahora sí, ya sé, pero ve, ve con lo que sale ahora. Ya sé, qué mal. Pero yo te auguro que vas a encontrar un muy buen hombre y vas a ser muy feliz y pues en mí tienes una amiga y nada más te pido un favor, no le vayas a decir que yo te pedí esta situación de que te retires. No. Por favor. Sí. Porque, pues, no, se va a ir contra de mí, de verdad. Ok. Muchas gracias por escucharme, Hilda. No, hasta usted por decirme las cosas. Ay, eres bien linda, muchas gracias, Hilda, de verdad. Ya que él no me las dice. Yo lo que quería era abrirte los ojos. Sí. Y, pues, más vale a tiempo. Sí, claro. Gracias. Pues, cuídate mucho y, bueno, pues, estamos en contacto, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, lo voy a extrañar. Sí, hija, Dios, yo te entiendo. Ay, créeme que... Me siento muy mal por lo que estoy haciendo. Perdóname por causarte esta pena, pero creo que estás vale a tiempo. Me quiero morir. No, 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 no me digas eso, por favor. No, 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 no. ¿Cómo crees, no? No valgo nada, no valgo nada. No, 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 Hilda, o sea, tienes a tu hijo, tienes... Eres una mujer guapísima, o sea, ¿cómo crees? No, no, no. No, acuérdate que una mujer no debe llorar por ningún hombre. Ninguno vale la pena. Ninguno, así sea mi hijo. Yo me enamoré. Y él también. Pero mira, se vino a presentar esta situación. Estoy embarazada. ¿En serio? No le vaya a decir, por favor. Ay, no, no, no me digas eso. No. No, pero... No, espérate, Hilda, entonces esto cambia todo. No, déjelo así. Díjelo así. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Le digo una cosa? Ajá. ¿Cómo se oye el pan? Ay, mamá. ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Ay, qué heredad, por favor! Ya casi lloro. Son de las pocas veces Que no puedo contener la risa No manches No se sabe Yo dije que no es que ahorita les hago Toda la broma Oye pero cuando te dije estoy Estoy embarazada Y en ese momento Tú Y mira yo estaba seguro Que ibas a parar la broma Por eso es que tuve que pararle yo aparte Te está marcando compadre No manches A ver platícamelo todo Bueno aguanteme un segundo si me permiten Voy a hacer la pausa comercial Escuchar el Panda Show a través de la mejor FM Regresando vamos a ver Que es lo que pasa con Hilda y Osvaldo Escuchar el Panda Show en esta noche Acabo de disfrutar y te lo dediqué Lo mejor Bueno chiquiringuillos Chiquiringuillas Estoy de regreso contigo En este octubre 9 Buena semana Para toda la gente que nos acompaña En todo el país A través de la mejor FM Y por supuesto En todo el continente A través de la aplicación de Claro Música En los Estados Unidos Claro Radio ¿Quién es su broma? Mensajito vía Whatsapp Al 553 Pandita 553 726 3482 Bueno regreso con Osvaldo Platícamelo todo Osvaldo ¿Qué te ha dicho? ¿Cuántos mensajes? Estoy súper nervioso Ahorita me están marcando ¿Qué onda? Ok Espérate A ver Espérate Explícame Vamos a ponernos de acuerdo ¿Ok? Ajá ¿Cómo cuántos mensajes te ha mandado? Ahorita yo digo como 10 15 Que le conteste Que le conteste Ok Nada más eso O sea Contéstame 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 Ok Ok Perfecto Perfecto Pati Ya está desesperada la otra Todo está saliendo conforme el plan ¿Ok? ¿Ahora qué vamos a hacer? Soy graso Y yo Estoy embarazada Ay cállate Casi me dijo Que te hice una broma De antes de tiempo No manches No he parado de reír Durante todo este tiempo Ok Yo tampoco Te dejaba de reír Osvaldo Ok Tienes el altavoz compadre Porque te escucho medio feo Bueno entonces acércate bien La boquita de la bocina Si traes algún tipo de audífono Algún bluetooth Algo Quítalo Ya sé que me ibas a decirlo Pero que no me lo puse Es que mira Mi vieja Perdón Tu mamá se escucha maravillosa O sea maravillosa Yo soy muy inteligente Sí beba Qué bonito Se escucha Así como un teléfono Pero de los años 50 Bonito Sí es que es de los años 50 Efectivamente Y Osvaldo así Ok ok Ah ya me pego Ok Va tu parte Creo que ya la tienes clara Tu mamá Desarrolló todo Tal como se planteó Y como se hizo el plan El final obviamente Pues lo espontáneo Lo salió A ver ¿Qué va a pasar? Te va a decir Te vas a sorprender Si es cierto ¿Para dónde llevas la broma? Pues igual le voy a hablar Para decirle qué pasó Qué onda Se me estaba ocurriendo Que a mi hija Se le El plan de su celular Se le Se le vence estos días Entonces le dije Que yo iba a ir a tener La sacada A activarla Entonces le iba a cambiar El número Ok ¿Quiénes pueden marcar? Ustedes le digo Te estoy marcando El lugar es que Están probando el chip Nuevo Ok Entonces perfecto Ese va a ser el match Perfecto Marco Oye del número de mi hija Por tu teléfono Ahí está Ok Le vas a decir ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ella te va a empezar a decir ¿Pero tú qué? Le vas a decir Que sí efectivamente Con Jenny Vas a defender ¿Qué onda? Sí Pues primero Voy a preguntarle ¿Qué tiene? Y ya Me va a decir de cosas Que le digo mintiendo Porque sí le oculté Porque había venido A la casa Ok Entonces Este Me va a cuestionar Bueno Ahí se va a soltar Y pues ya le digo Entonces el clímax Hasta a mí se pasar Por tu vida Ok Ok Vámonos Entonces marcamos Justificas el número No te vayas Pati en directo Desde el Pandacus Enterras bromas En tu show Saludos mi querido Panda Zambrano Desde aquí de Canacín Yucatán De tu amigo René Hernández Ruiz Y algún día Te tendré Frente a mí Y mirándote a los ojos Te diría Ingrinagui No es cierto No es cierto No es cierto Es broma Panda Zambrano Saludos Muchos éxitos Y arriba el panda Las bromas En el panda show Lo mejor Broma Excelente Hace un poquito Como que Suena Bueno ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Eh, pues yo aquí Ah, es que Es que tenía que ir A ver lo del chip De Paola Y este Y pues ya Lo estaba probando Pero por eso Hasta ahorita Que ya pretendí Y el celular Todo Entraron los mensajes ¿Qué pasó? Dile Por favor Que lo que me acaba De decir tu mamá Es broma ¿Qué tiene que ver Mi mamá en esto? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver Tu mamá en esto De que ya? ¿Y qué? ¿Para qué era? ¿Qué pasa? ¿Es serio? ¿Es no? No, es A ver, a ver Te he pedido Que me hable fuerte Porque no se escucha ¿Por qué? ¿Por qué me vuelves A mentir? ¿Por qué era tan mentiroso? Ahora sí A ver Le voy a marcar Le voy a marcar A mi mamá Ya sabes cómo soy Le voy a marcar A mi mamá Y que me diga ¿Qué pasó? No sé ¿Qué cuelgo? No, escúchame 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 No te pongas así ¿Ok? No ¿Cómo quieres que me pongas? ¿Cómo quieres que me pongas? Dime qué pasó Porque no me estás diciendo nada Que otra vez fue Jenny Ayer a tu casa A comer Y que ahí estaba tu mamá Que no se le hace justo Lo que estás haciendo Y otra vez ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? ¡Oh, Dios! ¿Tardó para eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué más te digo? ¿Qué más te digo? ¿Por qué? Dime qué más te digo Con esto voy a romper con mi mamá Tú sabes que a mí no me gusta Ya sabes Y conmigo también te pasaste La vez que me dijo Que no se le hace justo Que seas así conmigo ¿Qué te pasa? Y aparte que te ve muy feliz Que si mejor vas a regresar con ella Que me dejes en paz O que yo te deje en paz ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué? No sé, no sé Estoy sacado de onda No sé qué decir ¿Cómo que no sabes qué decirme? ¿Cómo que estás sacado de onda? ¿Qué te pasa? No te escucho ¿Por qué no vas a ir? A ver Si habla Vuelta a la mamá ¿Está mamando tu fuego? No me importa No me importa Ya me desmás A mí A mí A mi familia ¿Qué te pasa? A mi familia ¿Por eso? Pero a mí Hilda Hilda A ver ¿Qué? Las puertas Me vas a dejar hablar Es el problema Es el problema Es el problema Es el problema Oye, está el niño ahí No te pongas así No Ahorita voy a ir por mis cosas Ahorita Te pasa Voy a hacerle una llamada Voy a hacerle una llamada De tres a mi mamá No No cuelga Espérame No Espérame No Ya No aguantó La llamada De tres Tuvimos que improvisar Oye Que le marco a mi mamá Ya para que la acabe Oye Pero espérate Vamos a desmenuzar Porque esta broma está buena A ver Punto número uno Mercado de lágrimas No para de chillar Esta broma Segundo Pati Y tómalo en cuenta Y tú también Osvaldo Clarito dijo Tu mamá Clarito dijo Sí Por favor Me quemó Oye Que mala onda O sea Tú le dijiste Clarito Por favor Tú me conoces Conoces Osvaldo Vas a ocasionar Un conflicto familiar Y lo primeritito Que dijo es Tu mamá Dime que es cierto Dime que Es que tu mamá Me dijo Oye Qué feo es eso Qué feo es eso No ahora Hazla sufrir papá Hazla sufrir Por favor Hazla sufrir Ay no pobrecita Oye Yo creo que si vamos A meter tu parte Vamos a meter tu parte Pati Por favor Exactamente Mira Tenemos que llevar La lógica De la conversación Ahorita tú entras Así Le dices ¿Sabes qué Hilda? Lo que tú acabas de hacer No es de mujeres Nosotros tenemos que apoyarla Si yo tomé A tus palabras No tus ideas Si yo tomé La decisión Es por tu bien Porque eres una buena mujer Y todo lo que está haciendo Mi hijo no es correcto Pero te pedí Que no le dijeras Que fui yo Ya me llamó Ya me dijo Y ya ocasionaste No solamente una ruptura Entre ustedes Sino una ruptura Entre madre E hijo Y mira ¿Cómo vas a terminar La conversación? Yo te dije Que era un libro abierto Que yo era un poste Te di mi mano Y tú me traicionaste Así que Bueno Pues la verdad Creo que Jenny es mejor Adiós No 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 Ey 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 Espérate Espérate Aquí Pero ya márquenle Porque ella es capaz Como su mamá Dile cerca Le va a hablar Seguramente Aquí el que produce Soy yo Ok Perfecto Márcale Márcale Pati Esa es la idea Esa es la idea Tus palabras Yo nada más te di una idea Ok Listo Marcamos las bromas Están en tu show Las bromas En el Panda Show Claro música La mejor FM Mmm Bro Excelente Y no vayas a cerrar Pati Porque va a hablar Osvaldo Y Osvaldo tiene que cerrarlo Ok Si 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 Por supuesto Imagínate Traiciono Buzón de voz La llamada No ya no me va a contestar Y Martín no te responde La llamada Eres la suegra Oye ¿Tú le mandaste un mensaje? A las 3 de la tarde No seas malita Mándale un mensaje Dile Soy Patricia Te estoy marcando Desde mi casa Contéstame Ok Deja más Sí si Contundé Contundé No se va a ir con su mamá No No se va a ir con su mamá Neta Neta Sí Pues vive ahí Como a dos cuadras Y se va a ir Ok Vamos a hacer una cosa Entonces va a tu parte Y que tu mami Cierre la broma Ok Va lo mismo Díselo Oye ya hablé Ya tengo un pleitazo Con mi mamá Ya le reclamé Bla bla Y mientras tu mandas El mensaje Pati Ok Entonces vamos con la parte De Osvaldo Órale Por la línea que marcamos Osvaldo en caliente Las bromas En el Panda Show Oh Dios Espero que conteste Vamos a invertir Los órdenes ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mandas Eso? Oye ya hablé ahorita Con mi mamá Y ya de verdad Ya le dije de cosas Yo ya estoy hasta La madre de que se mete En mi vida ¿Ok? ¿Sabes qué? Voy por mis cosas ahorita No vas a venir ahorita Por nada No, no quiero Ahorita voy No, no Porque ahorita Yo acabo de pedir Yo me voy a ir a casa A mi mamá Ahorita para decirle De cosas Porque ya estoy muy Ok No, no ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿Dónde estás? ¿Qué más te dijo? ¿Dónde estás? ¿Qué más te dijo? ¿Dónde estás? Estoy en la casa Ahorita no voy para allá Ahorita voy para allá No, no Porque yo de ahorita Me voy a salir Yo voy directo A casa de mi mamá No, porque no estás En mi casa ¿Dónde estás? Bueno Te voy a marcar ahorita De casa de mi mamá ¿Ok? ¿Dónde estás? No Estoy en la casa ¿Dónde estás? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a decir? Voy por mis cosas ¿Por mis cosas? Mi ropa y todo Voy por ella Ya, cálmate Y vamos a hablar Porque de verdad Mi mamá Me ha acabado de cuestionar Un problema con mi mamá ¿Ok? ¿Yo? ¿Yo? Disculpa ¿Por qué te dijo Todas esas estipideces? No, no son estipideces Mi bebé Son tus penas ¿Eh? Voy ahorita Por mis cosas ¿Ok? Bueno, no sé Si bien no voy a estar Hay que tablar mis hijos No sé Yo ahorita voy para casa De mamá Y si no O te espero Y nos vamos a casa De mi mamá ahorita ¿Ok? Ajá Pero ahí lo vamos a regar todo Y que lo diga ¿Qué más te dijo? Oh sí, ya está la regadera Ya está caliente ¿Quién está ahí? ¿Eh? No sé Nadie ¿De quién es esa voz? No te escucho Habla bien ¿De quién es esa voz? Luego te hablo Ya me voy ¿Quién es? Osvaldo Vine a Es que Vine a dejar a Jenny a su casa ¿Qué? Ya dejaré Jenny a su casa Ah Mira ¿Es en serio? Sí No No Traía unas cosas Y como que se fuera cargándolas Mira ¿Qué te digo? Ya te enteraste ¿No? Pues ya ¿Qué te puedo decir? Solamente te voy a decir algo ¿Qué? Como soy el Panda Show A toda máquina Bienvenida a la familia Estás en las bromas del Panda Show Hola Hilda Oye Nada más pa' que veas que familia Pa' que veas que familia te estás echando traste Y yo creo que Pati tiene mucho que reclamarte Porque te dio instrucciones muy claras Pati Ahí está Hilda Adelante Hilda Me traicionaste ¿Qué feo? ¿Qué feo? Le dije que no le dijeras que yo te había dicho Qué feo Qué feo ¿Eso está muy feo? Qué feo Hilda Una disculpa Es la bienvenida a la familia No 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 Sí, mi amor Te sigo esperando La regadera está lista Mi nervio Oye Hilda Es que ¿sabes qué? Que lo peor es que sí es bien mentiroso Pero Era por ahí la broma Hilda No digas eso Porque recuerda que es el hijo único de mamá Tú responde una cosa, Pati Yo creo que se vale ya que lanzó esta dominguera Dile Pues al menos Jenny no me hubiera traicionado Eso sí Yo no hablo mal de la otra señora Oye, y yo amarranavajas, ¿verdad? De amarranavajas De malo, de veras Hilda, fue una bromita Osvaldo te explicará por qué Adelante, Osvaldo Oye, mi amor Lo peor es que ya le hablé a mi mamá Para que viniera a cuidar a mi hijo Porque yo ya iba a ir por mis cosas Ya sabíamos Por eso nos apresuramos Pero bueno, pues ya ves que te dije Que te había ocultado Eso que había venido Cosas de ti Pero pues nada más Esto es una broma Para decirte que no va a volver a suceder Y enfrente de mi mamá Sabes que no me gusta hablar de estas cosas Pero eres mi adoración Ay, qué lindo que escuché Ay, qué ridículo ¡Qué ridículo! ¿Qué asco? Pati, ¿escuchaste eso? Sí, sí, sí Qué ridículo, la verdad Eso merece Que me mandes un beso Que me mandes un beso Te mando besos Ay, chiquito Hilda, también mandale besos al panda, por favor No, no, no Porque serían bien No, no, no No me mandes besos, Hilda Porque serían besos traicioneros Ay, no Qué pena Quería mucho coraje Oye, mi mamá Estoy temblando Estoy temblando Oye, Hilda Hilda, permíteme recomendarte Que, no sé si tengas la aplicación de Claro Música Este, descárgala Si tienes la posibilidad Escúchanos mañana en la repetición O busca la broma en On Demand ¿Cómo la vamos a titular, Mr. Iderby? Tú eres ahí el patrón para esto Dime cómo se va a titular esta broma Que no sabemos Pero te voy a pedir que la busques Porque en el momento que colgaste Ok Ajá Hubo un hueco Y yo me hice pasar por ti Ay, sí Neta Entonces yo empecé Vamos a repetir la escena Ok, para ti Vamos a repetirla Ok, ok, ok Vamos a repetirla Ajá No, no, por favor No me digas eso Tienes un hijo Es que Estoy embarazada ¿Qué? Ay, no Entonces Vamos a deshacer todo esto Le dije que estaba embarazada Hilda Y se sudó Se sudó Yo espero que esto no sea verdad Hilda Porque ya ustedes ya están Medios betarrones Tienen hijos Tienen todo Como que no manches No, di panda Tú no, tú no, tú no Decirías Pero mira Aquí aprendemos una gran moraleja Tenemos Un hijo Mandilón Tenemos Una nuera Traicionera Y tenemos A una suegra chismosa Así que Esta familia Y esta trama Está media complicada Qué bonita familia Qué bonita familia Pati, pati, pati Mándame un beso Mándame un beso Osvaldo Hilda Que sean felices Díganme ¿Cómo se oye el panda show, familia? A toda máquina No es que ustedes sean feos, amigos Sino que el pandita Es guapísimo La mejor FM Vámonos Con más diversión A través de la mejor FM En todo el país Y también a través de tu aplicación De Claro Música Entra a mi portal Elpandasambrano.com Te vas a la pestañita de bromas Llenas el formulario Y nos comunicamos contigo También vía WhatsApp 553 Pandita 553 726 34 82 O a través del Facebook Un inbox Pandasambrano 25 Así me localizas Y estoy con Elizabeth Y las saludo en esta noche ¿Qué onda, Eli? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, panda Hola, Elizabeth ¿Cómo andas, muñeca? Bien, bien, pandita Qué bueno ¿Te escuchas como agitada? Es que vengo corriendo ¿Perdón? ¿Vienes qué? Corriendo Ay, te entendí otra cosa Yo dije, wow No, de verdad Estos oídos Que se lo van a comer Te lo juro Que te escuché otra cosa Nada más Porque no lo quiero decir Pero yo dije Wow De acandadijito Me quiero rapidín Ay, Elizabeth Pues bienvenida Al Panda Show ¿A quién hablamos, muñeca? A mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Blanca Blanquita Ok ¿Y qué broma para Blanca? Que vendí la plaza de mi papá Ah, caray O sea, tu papá tenía propiedades O una plaza comercial O una plaza de qué Blanca de trabajo Ah, ok ¿Tu papá ya murió? Sí Ok ¿Y heredó una plaza? ¿Una plaza laboral? Él tenía una plaza Entonces, si tiene hijos Se pasan los hijos Órale, qué chido ¿Y a quién se la heredó? ¿Tu papá murió intestado o con testamento? No Esa se la da, bueno, esas personas del trabajo se la dan a la esposa que era mi mamá Ok, ella blanquita Y mi mamá me la cedió a mí Ah, te la cedió Órale ¿Y te llega qué, cada quincena el chiquecito o algo así? Apenas, apenas salió la plaza Oye, y dime una cosita Digo, nada más, por pura curiosidad Cuando se heredan las plazas y esto, ¿tienes que ir a chambear o no? Sí Ah, o sea, es una plaza laboral y tienes que ir a ejercer la chamba ahí Exactamente ¿Y si estás yendo a trabajar o no? Pues ahorita no, porque todavía no tengo jefe Ah, órale Está bueno Pero ya cobraste Voy a cobrar apenas Qué buena onda Bueno, entonces, con este antecedente le vas a llamar a tu mamá y decirle que vendiste la plaza Sí Pero a alguien que ella no quiere ¿A quién? A mi media hermana Ah, o sea que tu papá tuvo por ahí otra familia Sí ¿Y cómo se llama la media hermana? Alondra Alondra ¿El nombre del finado? Juan Entonces, Juanito y Blanca se juntaron, se enamoraron y ¿cuántos hijos tuvieron aparte de Elizabeth? Tres Tres Bueno, dos y conmigo tres Ok, entonces tres en total ¿Y cuántos hijos tuvo tu papi fuera de matrimonio? Bueno, sin contarlos, con apellido son cinco Hijo de Calimán, no sé que salió fino el hijo de la chilindrina, ¿no? Sí Ok, entonces tu mamá no traga alondra Exactamente ¿Y tú cómo te llevas con ella? ¿Se hay relación o no? No, ni una Esto se pone interesante, entonces, si no tienes relación con una alondra, ¿cómo le vas a decir que se la vendiste a ella? O sea, como tal, no nos llevamos ni mal ni bien Ok Ajá Entonces, ¿qué? ¿Que te buscó, que hablaron y que le vendiste, le traspasaste o qué onda con la plaza? Es para decirle que me habló por teléfono y me hizo la chillona y que pues le vendí la plaza Ok, ¿y qué? ¿Tú necesitabas dinero? Por eso la vendiste Y yo necesitaba el dinero Ok Entonces, pues una oferta tentadora, ¿quién no se va a resistir? ¿Y le vas a compartir supuestamente de la feria o hay cuando pueda te doy una lana? Ok Pues yo creo que de base de lo que ella me diga, pues ya le diría, pues mami, quizá te doy algo Pero mira, Elizabeth, en esta broma va a haber dos tintes Uno, o se va a encabritar cañón O le va a valer gorro porque le va a decir, bueno, pues era tuya la plaza Pues tú sabrás qué onda No le ve otro destino Mucho de esa plaza Bueno, pues vamos a ver entonces qué ocurre ¿Estás lista, Elizabeth? Lista En directo desde el Pandagull Center, la diversión está en este que es tu show Ahora Tarimapendecuaro, aquí saludándolos desde Celaya, Guanajuato, donde se duermen dos Y amanecen cuatro, panda, salúdame a tu jefa Dile que la quiero con todo mi corazón Ya te la sabes, pandita Manda esos saludotes para Celaya La dulce y cajetosa Sale y a todos los panafan Ingarinani Las bromas en el Panda Show La mejor FM Broma excelente Oye, ¿a Londres casada? No, es soltera Tiene diecinueve años Ah, ok Oye, está bien, morra ¿Tú qué edad tienes? ¿Cuándo? ¿Qué edad tienes tú? Yo cuarenta y tres Ah, me ha definado el cuanito Buena Oye, es que te quiero decir algo, pero no te lo quiero decir en persona Este, puedo hablar contigo sin que te enojes, o sea, tranquila Es que hice una tontería Entonces, híjole, personalmente no te lo puedo decir Este, y nada más encontré la forma de decirte por teléfono Ay, mamita, perdóname por lo que te voy a decir ¿Se trata del trabajo? Sí Ay, no, lias Mami ¿Qué? Bueno, juras que no, no, no ¿Te vas a enojar, mamita? Es que le vendí la plaza a Londra Ay, no, tiaga Mamita, es que necesitaba dinero No, mami No Ay, perdóname No Por favor, es que te lo juro, estoy ahorcada de dinero Por favor Me vale Me vale Mamita No Te debo mucho, tú sabes No, mamita No, por favor, no me digas eso Ya no, mami No, Eli Mami, no te escucho, muévete No No, no No, Eli Mami, por favor No No No, no Es que me dieron bien el dinero Y bueno Yo después te doy a ti No, Elizabeth No, mi mamita Por favor Por ti No Y yo te acosta Chin Trolo ¿Qué opinan? ¿Se le cortó o colgó? Dame tus comentarios en el Twitter Arroba Panda Zambrano Provecho para despedir la tradición por radio Gracias, muchas gracias a toda la banda de La Mejor FM Pero continuamos con más diversión En Claro Música Y bueno, bueno de Tepetongos Hijos de Calimán Hijas de la Chilindrina Estamos de vuelta en este nuevo octubre En este programa 1980 Del Panda Show Para Claro Música Toma tu teléfono Márcanos y solicita tu broma De todo el país 807-26-3482 800 pandita Desde los Estados Unidos 855-26-11804 Y en este lunes tengo a Carlitos ¿Qué onda Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Para quién la broma, papá? Qué bien, bien Mi hermano aquí Este Pues vamos a hacer una broma A mi hermano y ¿Qué se llama? Saúl Saúl ¿Y qué broma para Saúl? Mira, lo que pasa Que mi hermano Este Lleva dos meses Bueno, con este que pasó Ajá Serían dos meses que no No paga su renta de su casa Y a todo esto Pues yo Yo quiero que tú Te hagas pasar por el hijo De las señoras Del departamento Y que es la dueña ¿Sabes cómo se llama la señora? La señora, sí Beatriz Ok Pero el hijo, ¿no? No, no importa Y tampoco él sabe cómo se llama No importa, no importa Oye, ¿y la renta que Este La depositan en una cuenta? ¿Va la señora Beatriz? No, se la De hecho Se la deposita A mi hermano A mi mamá Y mi mamá Hace la transferencia O el depósito ¿Y por qué tu mamá? ¿Y por qué tu mamá? Fue la intermediaria De De lo que O sea, ¿tu mami conoce A la señora Beatriz o no? Sí, sí, sí Ella la conoce muy bien Ok, ¿y cómo se llama tu mamá? Marta Patricia Marta Ok ¿Y el departamento? ¿Es caso o departamento? Es departamento ¿Y está en dónde? ¿Dónde está ubicado? Aquí en La alcaldía El hijo es abogado Ok Ajá Entonces este Pues quiero que Intervengas y le digas Bueno, tú hagas la llamadora Ahora sí que tú vas a Pasar todo, ¿no? Le vas a decir que Estás afuera de su domicilio Que Que ya es mucho Lo que se han tardado En pagar la renta Y que Pues La verdad ya van a desalojar Y Y que la haga como quiera Ok ¿Cuánto tiempo lleva viviendo Saúl en esta propiedad Ahí en Tláhuac? Ay, güey Más o menos Como un año y medio Dos años Como dos años Ya va para dos años Ok Oye, que tú sepas ¿Se ha retrasado Recurrentemente? Ajá, sí Anteriormente sí Pero sí los ha pagado Ok ¿Puedo mencionar Que ya hablé con tu mamá O no? Debido a que Ella es la que deposita O no Sí Para que salga de ahí, ¿no? Que digamos que Yo ya hablé con tu mamá Pero No, ya sé Te voy a decir que Mi mamá ya se puso en contacto Con Beatriz Y que ya no sabe Ok, perfecto Pues vamos a pegarle señores En directo desde el Pandeco Center Las bromas están En este Que es tu show Si hubo pandita Saluditos desde Hidalgo Desde la Sultana de las Sierras A Cualdipán Hidalgo Saluditos por ahí también A toda la colegancia Que nos escucha Mi papá y yo somos tus fanes Saluditos mi pandita Y como se oye el panda show A toda máquina Las bromas en el panda show Y bromas Excelente Bueno, a ver Es un Pero es abrogado Anda, para Sácalo de Casillas Bueno 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 Este, Saúl, por favor Bien, habla Hable, licenciado Alberto Soy la Soy el hijo de la señora Beatriz ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano Me comenta mi mamá Que ya habló con la señora Marta Que es la persona Que le hace favor De hacer ahí Los depósitos De la renta Este Y bueno Pues ya prácticamente Vas para el tercer mes, hermano Y quisiera saber ¿Qué onda? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira Ahorita En realidad No Estoy pasando por una situación Económica difícil Yo la verdad No me estoy No me quiero negar No quiero hacer quedar mal A mi mamá Porque pues ella fue la que Sí, ella fue el contacto Igual ustedes pues Me están rentando Y no quiero hacerle señal No, no les quiero fallar Pero quisiera que Me dieran la oportunidad Que me esperaras Que me faltaras un poquito más Pero ¿Por qué no hablar Y por qué no comunicarlo? ¿Por qué tener que esperar A que yo te llame por teléfono? Lo que pasa Es que mi mamá Ha hecho todo Ella nada más me dice Mira Es que ya me presiona Y me dice Ya paga Le digo yo Ya deja hablar con la señora Para yo Decirle Mira así Lo que tú me estás diciendo Ahorita Ajá Entonces bueno Ahorita que ya Estamos platicando Tú y yo Sí, bueno Pero no entiendo esto De la mamitis O sea, tu mamá Te sigue lavando la cola O algo ¿O qué? No, mi hermano No, bueno Es que No, no, no Porque el que El que arrenda La propiedad Eres tú El que está ahí En Zapotitlán Eres tú Entonces yo entiendo La relación con tu mamá Es como si yo te dijera Oye, ¿Sabes qué? Yo estoy hablando ahorita Por parte de mi mamá Porque pues mi mamita Me pidió No, yo defiendo Los intereses de mi mamá Sí Y si no Si no te había hablado antes Es precisamente Porque respeto Pero hagamos Un ejercicio De honestidad No es la primera vez Que te retrasas O sea, yo puedo entender Ahorita que temas La situación difícil Pero primero No es la primera vez Que te retrasas Segundo Y que es importante Tan sencillo Como levantar el teléfono Sí Hablarle a mi mamá Y decirle Señora Beatriz Tengo problemas Tú tienes toda la razón Yo no te voy a contradecir La verdad Tú tienes la razón Y ahora sí que Como dices Que no Que dependo de mi mamá No es por eso No es tal cual Pero Ella hizo todo Bueno Ella me hizo el paro De todo eso De hacer todo el trámite Porque yo estaba haciendo Otros Yo estuve Estaba haciendo otras cosas En ese momento O sea Pero ahorita que estamos Hablando tú y yo Pues podemos No sé si me dé la oportunidad De llegar a un acuerdo Como dices Yo ahora sí Entre Palabra de A ver ¿Qué propones? A ver ¿Qué propones? Mira Yo ya deposité Una renta De la que estaba atrasada Atrasados Ok Entonces dices Que ya depositaste una ¿Dónde lo depositaste? Porque mi mamá No tiene nada Primero vamos a aclarar todo Porque tú dices Que lo depositaste ¿Cuándo lo depositaste? ¿De qué forma lo depositaste? A ver Tienes ¿Tienes la transferencia? ¿Fue por banco? ¿Se lo depositaste? No, no es cierto Tienes razón Tenemos dos rentas Bueno Allá viste O sea No me quieras ver la cara de tonto Yo te lo digo la verdad No me quieras ver la cara de tonto No, no, no O sea Fue un error de No, no, no Para nada Pero un error a tu favor O sea ¿Cómo te traes a decir Que ya depositaste? Mira Yo puedo entender Yo puedo entender Así como me dijiste Yo puedo entender Que puedas hacer un pobre muerto de hambre Yo lo puedo entender ¡Oh Dios! Pero que seas un mentiroso Tampoco Eso no lo voy a permitir Ya que me quieras ver la cara a mí Tampoco No, no te quiero ver la cara En serio Mira Y la verdad Ya me estás hablando un poco fuerte Y así No, no, no No hay ningún problema Está bien A ver, Saúl Estamos hablando con respeto Yo todavía te pregunté Porque tú eres el que estás diciendo Que quieres llegar a un arreglo ¿Sí? Yo te dije ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Pero al momento que empiezas a decir tu propuesta Empiezas con mentiras O sea Por favor Entonces Por eso yo te lo digo Te lo digo ahorita por teléfono Y te lo digo en tu cara Si eres un pobre muerto de hambre Pero eso a mí no me importa A mí lo que me importa es ¿Cuál es tu propuesta? ¿Y cómo vas a pagar la renta? Mira, el domingo Te propongo que el domingo te doy Dos mil quinientos De lo que esté De la tráfica Háblame fuerte por favor Para que quede claro El domingo El domingo mi hermano Te doy dos mil quinientos pesos De la renta pasada que te doy Dos mil quinientos ¿Y luego lo demás? Si me aguantas el otro domingo Te lo doy ¿Y por qué los domingos? Porque Pues ese es el día que Yo en general estaba la semana Pero pues ya el domingo Es el día fuerte Por decir para pagar Que ya Que me va mejor Para que me entienda Y entonces Si tú estás Queriendo hacer esto Por pagos ¿Por qué? Vuelvo y otra vez repito ¿Por qué no hablar con mi mamá Y decirle Señora Estoy teniendo problemas ¿Lo podemos entender? ¿Sí? Y irle pagando Semanal Como tú lo estás diciendo En lugar de pagar La renta mensual Señora Le voy a depositar Semanalmente De tal forma De que no se te junte Bueno mira Ahorita que ya estamos Hablando tú y yo Como dices ¿Qué te parece Que cuando Después de esto Ya nos ponemos De acuerdo tú y yo Y ya Que ya me haya regularizado Yo con mis pagos Acá nos ponemos De acuerdo tú y yo ¿Qué te parece? Bueno ¿Qué te parece Si nos estamos poniendo De acuerdo ¿Por qué no te me largas? Digo Ya deja el departamento No tienes Mira No tienes con qué pagar No sé a lo que te dediques Y la verdad Es que no me importa No tienes los recursos Para esto Mira Sé lo que es el hambre Lo que tú adeudas Sé lo que es el hambre Este tiempo Y hace casi los tres meses No, no, no Espérate que no he terminado No he terminado No, mira Pero tú te me largas Y te lo estoy diciendo Por las buenas Órale ¿Sí? Así que tienes Hasta el día de mañana Para que dejes el departamento Oye, no estoy No estoy ahorita En mi casa Ajá Pues es tu problema Es tu problema Es tu problema No puedo salir No puedo salir ahorita Para allá Bueno, pues dile ahí Mira Es más Aunque vayas Por decir ahorita A mi casa Me dice que yo estoy en mi casa Pues ese es tu problema O sea, yo te estoy diciendo Para no tener problemas Necesito que desalojes El departamento Aparte, mira Yo ya te investigué Antes de llamarte ¿Sí? Ajá Y ya sé que de otros lados Te diste a la fuga No, pues güey Entonces, mira Por eso te digo ¿Me di a la fuga en otros lados? Sí Hay lugares donde no pagaste Por favor Por favor Yo soy abogado Soy abogado ¿Sí? Entonces, mira Yo quiero ahorrarme Yo quiero ahorrarme Las penas De meternos en demandas Querellas Estarte buscando Porque te escondes Como rata Debajo de las escaleras Por eso Tú me estás Mira, tú me estás Proponiendo Hacer pagos chiquitos Bueno, perfecto Bueno, perfecto Por eso Estamos curando tú y yo Yo te escuché Tu propuesta Yo no estoy de acuerdo Sí, yo no estoy de acuerdo Porque mira Mira, a lo mejor Como dices Me he casado a lo mejor Me he casado a lo mejor De Nanta No, pero Tampoco es así Para que Como me estás hablando ¿No? Es que A ver A ver Mira Me dijeron Me dijeron Me dijeron Que no me hiciera Agrociero Con esas personas Y así A ver Estoy tratando De ser lo más Educado ¿No? Y no importarme acá Hablando de educación A ver Permíteme un segundo Deja de ladrar Y permíteme un segundo Deja de ladrar De lanza con ella Bueno Espérame Es que no entiendes Es que ese es el problema Eres demasiado asno No, no No entiendes ¡As, carajo! Yo lo que estoy tratando De hacerte entender O sea, puedes Este Ya Como ella firmó Y así puedes hacer Y como tú eres abogado Por eso, ¿no? Por eso Y estoy para defender Los intereses De mi mamá Tú Has sido un mal inquilino Y te has pasado De verdad Y mi mamá Nada más Porque es un Es De verdad Es un pan de Dios Ha permitido muchas cosas Por eso Precisamente Ahorita estoy tomando Cartas en el asunto Como te digo Sé quién eres Eres un muerto de hambre Eres un bueno Para nada Vamos a quitarnos De problemas Espérate No he terminado Yo si quieres Hago todo lo que tú dices Pero Tampoco No me No tienes por qué Hablarme así La verdad No, pues la verdad No peca Pero incomoda Pues la verdad No peca Pero incomoda Es que esa es la verdad Porque mira No, no, la verdad No, la verdad No es eso Pero pues Ahorita estoy pasando Por una buena situación Si pasaste por una buena situación Entonces Estamos hablando ya casi De tres meses De retraso Si pasaste por una buena situación Entonces ¿Por qué no pagar un mes? ¿Por qué no pagar los dos? ¿Por qué no pagar los dos? La intención Aquí Aquí la intención Porque no se ha visto La intención Saúl ¿Cómo? No se ha visto tu intención De poder pagar la renta Pero hasta que te llamé Ponte en mi lugar No somos una beneficencia Pública Carajo Ah, ya yo lo sé Compa Yo lo sé Nada más Es un paro Estable Ya mira Te vuelvas ayer Me voy a la Buena Así como No O sea Ese es tu problema Yo te estoy hablando De una forma correcta Tú sabes Si te sientas Ahí a esperar O te sientes En la calle A vivir Ese ya va a ser Tu problema Yo Mira No te estoy faltando Ni al respeto Y yo ¿Cómo sé Que vas a cumplir? Mira Hagamos una cosa Yo como abogado Tengo que protegerme ¿Sí? Y en este momento Estoy grabando la llamada Para cualquier cosa Y si yo tengo Que ir a tribunales Demostrar Que estoy hablando Contigo Y en buenos términos Espérate Y aparte Y aparte Cómo tú me has insultado Porque yo en ningún momento Te he dicho Una mala palabra Entonces A ver Hagamos una cosa Mira ¿Por qué no En este momento Me he dirigido contigo De mi amigo Y así Y te dije Que yo no Que me he sacado Adelante Yo No te he ofendido Para nada ¿No me has ofendido? No No hombre Es que de verdad Contigo no se puede Si hasta acabas De decir Que habías pagado Un mes de renta Y ya después De que te corregí Ya pides disculpas Por eso Mira Yo no quiero Que te equivoques Hagamos un compromiso ¿Cómo? Mira Escucha ¿Cómo vas a ser Así tan Ingenio De decir Ay este Que pasaron 2500 Bueno No cualquiera La verdad Yo como Si me andan haciendo Fanta Pues diría Como ¿Cómo que me van Ir 2500 ¿No? Pero a ver Pero yo no entiendo Una cosa Saúl Yo no entiendo Una cosa Ya estamos hablando Casi de tres meses De renta Y a deudas Dos Yo te estoy diciendo Mira Te condono la deuda Pero lárgate Del departamento Y no quieres O sea ¿Por qué no? No Ahorita no me puedo salir No estoy ahí No puedo salir Ahorita de aquí Mira No te preocupes No te preocupes Mira Yo tengo Yo tengo Las llaves Del departamento ¿Y cuándo puedes salir De donde estás? Aislado Ah Porque estoy en una fábrica ¿Y cuándo sales De la fábrica? El sábado ¿Y por eso quieres Que nos reunamos El domingo? El domingo El domingo Te veo Y te pago Lo que te estoy diciendo Bueno mira Vamos a hacer una cosa Yo tengo llaves Del departamento Saco todas tus porquerías Todos tus tiliches Sirve que reviso El departamento Y el domingo Te las entrego Tú me pagas Parte de la renta Te entrego las cosas Y si no Pues las vendo Oh Dios Vale El domingo Me refuerzo contigo Entonces voy a entrar Ahorita al departamento Y voy a sacar Todas tus cosas Todo Todo lo voy a sacar Y yo necesito Ahorita como te dije Estoy haciendo La llamada La estoy grabando Necesito que me des tu nombre Y me digas Que te comprometes A pagar la renta Digo Porque necesito Un testigo Y en caso De que no pagues La renta Autorizas Que te desalojemos Como perro Me están marchando Permíteme Permíteme Ya cortó Ya cortó Ya cortó No me ofendas Mi hermano No me ofendas Oye ¿Le avisaste a tu mamá De la broma? Sí Sí la avisé Ok bueno Déjale marco Por teléfono Y a lo mejor Si noto que hay chance No la voy a terminar ¿Le podrías hablar Con algún pretexto? Para ver que te dice A mi hermano Pero no se hace Llamada de tres No baboso Yo te comunicaría Ahí te vi Esto ya viene de familia Me cae Marcamos Las bromitas están En el Panda Show Saludos panda De Zetasco Guerrero Las bromas En el Panda Show Claro música Broma Excelente El Whatsapp Para saludos Es cincuenta y cinco Siete sesenta Siete veintiséis Treinta y dos Le urgía colgar No sé por qué Pero le urgía Buscón La llamas Hijo de la guayaba A ver déjale marco Otra vez Yo voy a entrar Entonces panda No 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 primero déjame ver ¿Tienes guacamayas? ¿Mande? ¿Tienes guacamayas? No güey Ah Entonces que se oye Pues que hay niños Y hay así Ah Son niños Acá afuera Ajá Perdón Pensé que eran guacamayas A lo mejor Le está hablando A mi jefa ¿No? A ver Dame el teléfono Dame el teléfono De tu mamá Estoy anotando El número telefónico De la mamá Lo que voy a hacer Es que le voy a marcar A la mamá Vamos a investigar A ver si Saúl Le marcó Y si no Le vamos a pedir A la mamá Que entre Para decirle Que ya la contactó Beatriz Por ese lado Por ese lado Así que le estamos Marcando a la jefa A ver que tranza Ahí está Espero que conteste Tu mamá Carlos Bueno ¿Sí? Sí Este La señora Marta Por favor Sí Ella habla ¿Qué tal? Estamos haciendo una encuesta ¿Está funcionando su refrigerador? Sí ¿Está caminando? Sí Pues agárrelo Porque se le va Qué idiota ¿Qué onda Martita? ¿Cómo estás? Hable el pandita ¿Cómo estás chulada? Está bien Bien Oye Le estamos haciendo la broma A tu hijo Saúl ¿No te ha hablado por teléfono? Sí Me acaba de hablar A ver Platícamelo todo Porque yo me hice pasar Por instrucción De tu hijo Carlos Creo que tú Ya estabas enterada De la broma Me hice pasar Por un tal Alberto Hijo de la señora Beatriz Y bueno Pues ahí pidiéndole ¿Qué onda con lo del DEPA? ¿Y por qué no ha pagado? Está bien nervioso tu hijo ¿Qué onda? Platícame ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? Quiero escucharlo todo Martita Nada más Me preguntó Este ¿Cómo se llama La dueña del departamento? Y le dije Que Betty Ok Dices que me habló su hijo Y si dices que es abogado Y si se puso muy Ah caray O sea me describió Se puso muy Diciéndome que ya están En el departamento Y que se van a empezar A llevar las cosas Y me dice Pues cuántas rentas debo Dice que ya debo Tres rentas Y me dice Ah bueno Dice entonces Espérame Y me colgó Órale Ok Oye ¿Con quién vives Este Martita? ¿Eh? ¿Con quién vives? Vivo sola ¿Vives sola? Sí Chale Es que quería ver A ver si me ayudabas A cerrar la broma ¿Me ayudas? Sí Está bien Es que Pero ahorita Digo porque Pues él sabe tu número Entonces no sé De dónde podría marcar Por eso te preguntaba De que si vivías Con alguien Para ahí filtrarnos Que alguien te había comunicado Lo que yo quiero pedirte Es decir Oye ¿Sabes qué hijo? Este Ya me habló la señora Beatriz Me comentó Que le habló su hijo Y que te pusiste muy grosero Lo mismo Pero al revés Porque yo le dije Este Porque supuestamente Él iba a pagar el domingo Que iba a pagar una feria Y yo le dije Que no Que quería que dejáramos El Que dejara el departamento Que está ahí en Zapotitla O Zapotitlán Zapotitlán Sí Entonces nada más decir Oye ¿Sabes qué hijo? Ya me habló la señora Beatriz Que te pusiste muy grosero Ya le expliqué Lo que tú me dijiste Si debes Este Ese tiempo de renta Pero pues aparte Ya me piden Que por favor Dejes el departamento Porque ya quieren Que te salgas Eso sería todo Checamos la contestación Y que le digas Cómo se oye el Panda Show ¿Me ayudarías? Sí Está bien ¿Por dónde me recomiendas Carlos? ¿Por un público o privado? Es que Aquí es donde va a estar Lo importante Para el cierre de la broma Yo digo que un público Panda Pero yo quiero cerrar la broma Porque si no va a amarrar Bueno Es muy acá Y me va a poner grosero Con mi mamá Mejor así Bueno Tengo una idea Tengo una idea chida A ver ¿Por qué no te comunicamos Lo saludas Y le dices Que estás con tu mamá ¿Sí vas a ver de repente A verla? Sí Ok Le dices ¿Qué pasó carnal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí con mi mamá Que quiere hablar contigo Y se la pasas Y esta Martita Dice lo que Lo que Acabamos de quedar Martita Le dices Cómo se oye el Panda Show Y ahí entra Carlos Está bien Ah Órale Le debes decir Cómo se oye el Panda Show Y ya Yo debes decir ¿Qué? Cómo se oye el Panda Show No 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 Espera a ti Mira para Para que no haya bronca O sea Entras tú Carlitos Y le explicas ¿Qué pasó carnal? Hoy estoy aquí con mi jefa Que quiere hablar contigo Te la paso Entra Entra Martita Diciéndole Oye hijo Ya me habló Me vino a visitar tu hermano Ya me habló Beatriz Que este Que te pusiste muy grosero Con tu hijo Con su hijo Y que quiere que dejes el departamento Yo no sé qué hiciste Pues ya este De donde esté Regrésate Porque Pues ya quiere que dejes el departamento Y no quiero tener problemas Y tú Martita Le regresas el teléfono a Carlos Y tú ya Carlos Pues qué onda güey Qué hiciste Qué pasó Y tú ya le dices Cómo se oye el Panda Show Ya está Órale Ya está Echa la machaca Listo Marcamos señores Amarra esto Escuchas Hasta acá ¿Qué onda panda? Saludos desde aquí a Tijuana Un saludote ahí Y un saludo a tu mamá Las bromas en el Panda Show Claro música Bromas Tú Carlos eh Saludas y pasas a mamá Martita Comenta lo de adiós del departamento Regresa contigo y tú la cejas Va 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 Bueno ¿Qué tranza negro? Bueno Bueno güey ¿Qué pasó? Carlos güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy aquí con mi mamá Te la comunico ¿Eh? Estoy con mi mamá Te la comunico Ah ya Bueno ¿Qué pasó ma? Oye ya este Hablé con la señora Betty Y dice que tú te pusiste muy grosero ¿De qué? Dice la señora Betty Que tú te pusiste muy grosero Entonces este Dice que te lo pones Ah pues también te pone bien Ese güey Y si Mira a mí Mira tú sabes cómo soy yo jefa Pero a mí Su madre Qué monopayaso Ay Que vaya la Que si quiere meterse a la casa Que se meta Ahí que tiene muchos A mí A mí Que se pone A mí A mí que está abogado Mira a mí A mí que está abogado Está bien Porque el día que lo vea Por eso le dice Vamos a vernos el dominio güey A ver si es cierto Que es muy chico A ver si A ver si se muy arde Sí Bueno Y una más Que digo Que Que por favor Ya desocupes El departamento Que por favor Mira No se me va Trato Pero Ese güey se va a llevar Una puesta Va a saber Ajá Si me digas Que me deje Que acá Que allá A ver Me va a dar un paso Y ya Estoy bien Tú lo sabes Chintrolo Se le cortó Como que está en un lugar Como que no hay mucha señal Pero eso sí ¡Está fúrico! Carlitos Si querías hacer Enojar a tu hermano Es para que entienda hermano Oye Martita Oye Martita Bien Martita Bien Martita Bien Martita Bien Martita ¿Eh? ¿Que se va a ganar Un panda celo O qué hermano? Te encanta el chisme Martita Oye Vámonos Para el cierre Carlitos Obviamente se cortó Y mientras tú Bien preocupado ¿Qué onda carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Oye Ya escuché Que mi mamá ¿Qué problema tienes? Le habló La señora Beatriz ¿Qué pasó? ¿En qué te ayudo? Deja saber Que te platique Y tú ya le dices Oye Pues tengo que decirte Lo peor ¿Cómo se oye el panda show? ¿Ok? Listo Marcamos en caliente Contáctanos en Arroba Quiero una broma Las bromas En el panda show Broma Excelente Aguántate Martita Porque creo que al final Va a haber bronca Bueno Bueno ¿Qué pasó negro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi jefa está bien preocupada Güey No manches ¿Ahora qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? No manches De los de la renta Que ya le habló la señora Y acá Carme ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahorita no voy a ir Güey No le voy a parrar Pero mi mamá Mi mamá Se va a quedar la bronca Güey No Porque si se fue Nada más Va a sacar las cosas Es mi modo Madre ¿Quieres que vaya A ver qué pedo? ¿O no? Oye güey No Y lo peor Que te tengo que decir Pues sí Con mis rodillas No hermano Pero te tengo Pa' ti chota Güey Sí Te tengo Te tengo que decir Lo peor Güey Raúl ¿Qué? Raúl Te tengo que decir Lo peor Oye Oye ¿Oye Oye ¿Oye Oye Oye Te debo decir Lo peor Güey ¿Cómo se oye El panda show Que esto es una broma A toda la máquina Fue broma Estás en las bromas Del panda show ¿Qué onda? Bendigo Cuarto de hambre Oye Fue una bromita De tu hermano Tu mamá Tu mamá No tiene nada que ver O sea Carlitos Le dijo y todo Pero la broma Es de tu carnal Carlos Dile por qué La bromita Mi rey Me la debía Efectamente Se la pasas Haciendo luego Bromitas Ya me tocaba ¿No? Y más chido Es que yo me descrito A los chanchos Bendigo muerto De hambre Martita ¿Qué le dices A tus hijos A tus bodoques? No pues Que Que ya pague La renta Que ya pague Eche deudor Toma chocolate Oye Está bien Encabritado Pero bueno Familia Díganme Cómo se oye El Panda Show A toda máquina Panda Recuerda Suscribirte A los Panda Podcasts Buscalos con picante Y sin picante Y bueno mi gente Estoy de vuelta con ustedes En este nuevo octubre Camisa Número 25 El Panda Zambrano Acompañándote en directo Desde el Panda En los estudios Del Panda Show En Claro Música Y nos vamos Con más bromas Pero antes Si quieres hacer Tu brumation Envíame un inbox Por Facebook Estoy como Panda Zambrano 25 Tengo a Giovanni En este lunes ¿Para quién tu broma Carnal? Pues es para mi jefa ¿Cómo se llama? Araceli Y qué bromita Para Araceli Pues mira Lo que pasa Que hace Hace una semana Tuve un roce Yo con mi esposa Ah ok Eres casado ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Rubí ¿Cuánto tiempo con Rubí? Pues yo llevo 5 años Ya Ok ¿Y qué tipo de roce? Mira Lo que pasa Que me encontró Unos Unas publicaciones Que andaba publicando En unos grupos Ajá En el cual Pues se dedican Pues cosas así Para encuentros En las administraciones De metro Y todo eso ¿Encuentros de qué? Pues hay gente Que son chavas Que piden Una feria O sea Encuentros casuales Ándale mero Ok Te metiste a una aplicación Donde hay Encuentros casuales A un grupo de Facebook A un grupo Ok ¿Y te cachó tu esposa Que andabas metido En esos encuentros casuales? Sí No manches No quisiera estar En tu lugar Papá Así te ha de ver ido ¿No? Yo entonces Pues pasa Que se enoja A mi mujer Eso es un día Se entera A mi familia Pues como no Pues yo todavía Pues que me encabezo Y que me voy Cuatro días De la casa ¿Y a dónde te fuiste? A mí no me comienzo 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 Ah yo pensé Que a lo mejor Te había citado Con alguien Que habías conocido En los encuentros casuales Pues mira Te voy a ser sincero Sí conocí gente Sí conocí gente Realmente pues no salí Con nadie ¿No? ¿Por qué? Porque este Pues no La verdad O sea Había curiosidad ¿No? No realmente No quería Como que casi En ese sentido Porque pues Como te digo O sea Tengo mis hijos Y pues imagínate Este ejemplo Pues no Ya la andabas Cajeteando Oye güey Oye Yo vas Yo vas ¿Cuántas mujeres Conociste? O hombres La neta No sé O personas Voy a dejarlo en personas ¿Cuántas personas Conociste en este encuentro casual? En este En este encuentro Conocí fácil Como unas ocho personas De mujeres Ok De mujeres ¿Y hombres también? Y de hombres Pues también hay hombres Que son pues gays Y todo ese desmás Que les gusta Pues sí conocí Dos o tres güeyes Pero pues sí los va a piel Obviamente ¿Verdad? Ok Dos mujeres Ocho mujeres Y dos amigos Pero espérate Cuando estabas En la publicación ¿No te especificaban Que era de sexo masculino? No Digo la que te publica ¿No? ¿Sabes qué? Pues ofrezco tanto Para encuentro casual En zonas altas Y este Ya de cuenta Que pues ya Te empiezan a vestir O te mandan Por imbo ¿No? Luego luego Te empiezan a mandar Por imbo Oye yo estoy disponible Oye ¿Qué necesitas? Yo tengo este servicio Oye y de esas ocho mujeres Que conociste En este encuentro casual ¿Estaban guapetonas O no? La neta sí La neta hasta Yo digo chales Están muy guapas Y aquí La trinta ¿Así como Para ponerles Departamento O no? Pues una vez sí Una vez sí Sí que ya Para poner departamento Entonces digamos Si te metiste Y si te involucraste En esta página De encuentros casuales Por lo que me platicas Ajá Yo hice un Facebook Oye Sí en Facebook Oye espérate Yo hice un Facebook Este Hechizo Realmente el mío No era Ah ok ok Bueno Te involucraste En ese asunto Pero entonces ¿Qué pasó Con tu esposa? No pues Enca No panita Pues como No Sí se enojó La verdad Sí que sí Le hice Sufrir bien Chale ¿Cuánto tiempo Me dices con ella Cinco años? Sí Con ella Cinco años ¿Pero ya regresaste Con ella? Ya Ya Un día Digo que eso fue Por una semana Hace una semana Oye Llevo una semana Que regresé Ok ¿Y cómo le hiciste Para contentarla Después de esta cosa? Porque supongo Que no va a ser sencillo No mira Te voy a ser sincero Ella como sabe Realmente Siempre le he sido sincero ¿No? Y yo le dije Mira yo le hice Por Cuento O sea No le hice Por acá Pero este Ahora sí que Pues ya ves que aquí Ya Hablé con ella Platiqué Oye Jorge Perdón este Giovanni Ya te cambié el nombre Y en estos encuentros casuales ¿Tenías intimidad Y o sexo? No, 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 no Ah, no, no, no Nunca me Nunca O sea Yo conocí La En ese grupo Pues conocí Muchos chavos ¿No? Pero yo me conocí Simplemente Nomás por Por imbos O sea No juego Que sea por decir Que fue cítico Pues Ah, ya O sea Solamente por inbox Ninguna de las reuniones O citas No sé cómo llamarle Nunca fue presencial Ah, no, no, no Fue presencial Ah, entonces es una ching Platícame Qué broma para tu mamá Pues en esos grupos Me cachó Dijo que me cachó Mi mujer Y todo Y pues De esos cuatro días Que me desaparecí Realmente Pues no estuve Con mi papá Tal ¿No? Como pensaba ¿No? Entonces Pues yo conocí Un transexual Por ahí Me gustó su forma de ser La papá Mejor que mi esposa Me hizo cositas Que ella no me ha hecho O sea Me la no Yo Ella me la hacía también O sea Que vas a dejar A tu esposa Por esta chica Supuestamente Que conociste En ese grupo casual Una chica trans Ok ¿Qué nombre le ponemos? Me había dicho Mi esposa Porque mi esposa Pues a veces A ver de la broma Que Perla Perla Oye Qué forma de contentar A la esposa Vamos a hacer una broma Mira nada más Bueno Pues vámonos en caliente En directo Desde el Pandeco Center Las bromas Están aquí En tu show ¿Qué tal pandita? Un saludo Para Omar Arturo Y Leo Herrera Que te escuchamos Aquí en Emiliano Zapata Tlaxcala Saludo para los lajeros Las bromas En el Panda Show ¿Vas a necesitar Que te ayude Como Rubí? No Como Perla Ah perdón Como Perla Rubí es la esposa Buena Hola Buenas noches Señora Araceli Hola ¿Quién habla? Buenas noches Señora Hola Perla ¿Cómo está? ¿Quién habla? Perla Este Le comunico a Giovanni Permítame un segundo Es que no tiene crédito Y me pido que lo comuniquara Permítame Ten corazón Esto mami ya ¿Qué pasa? No pues te dije Ese rato Que te mandé Me dice De que quería Ser contigo ¿De qué? Dime Pues ves que Ves que me fui Hace una semana ¿No? Me fui cuatro días De la casa de Rubí ¿Qué pasa? Y este Y después te comentaste Me metí a los grupos Y pues Ya me abro Pues mejor la voy a dejar ¿A quién? A Rubí ¿Por qué? Porque conocí a alguien mejor ¿Y por qué no tienes el dolor Para decírselo a ella Y para O decírmelo a mí ¿Por qué no vienes tú mejor? Conociste algo mejor ¿A quién conociste? ¿A una señora mayor que tú? ¿O cómo? Pues no tan mayor Ahora sí que no Dijiste que ibas a venir A hablar aquí a la casa conmigo No te dije que iba a hablar Nunca te dije que Te iba a ir a hablar Te dije que voy a hablar No es que tienes que tener El valor para venir A enfrentar las cosas Porque si tú no enfrentas Las cosas No es lo mismo Estar allá que acá ¿Tu mami está enojada? No pues no Ahora sí que Por eso te dije Ahora Eso que dice Rubí Pues sí es verdad Porque también Tu papá me dijo Que él te cachó Hablando con una señora O una mujer ¡Oh Dios! Entonces Pues estás mal En primera estás mal En tercera Pues a mí ¿Qué me puedes decir? Tienes que enfrentar A tu esposa No a mí A fin de cuentas Ella Ella es tu esposa ¿Sí? Entonces ¿Quién está escuchando? Está en altavoz ¿Verdad? Sí ¿Por qué? ¿Con quién estás? Soy yo señora Perla Perdón Ajá ¿Y usted quién es? Bueno Lo que pasa es que Su hijo y yo Nos conocimos En el grupo ¿Verdad? En Facebook Y nos hemos tratado Y Y la verdad es que estoy O estamos Muy enamorados Y pues yo Quería Pues decirle que Pues que vamos a vivir juntos Y quería que usted lo supiera Ay Dios Pues mire No la conozco Y la verdad Pues no me agrada ¿Verdad? Este A ver Páseme a llevar Yo no sé Yo no sé Yo No me conoce Pero A mí me ha platicado Los problemas que tiene Con esta mujer rubí Pues realmente Una relación corta ¿Verdad? Cinco años Bueno ¿Qué puedo decirle? Usted Si usted ya tuvo una vida O vivió Lo que usted quiera Sí Pero yo quisiera hablar Más que nada con él Más que nada con él Porque él Él tiene que enfrentar las cosas Él Claro No le da caso Hablar con usted Porque Pues no No, no, no Pero a mí me gustaría Cuando se dé la oportunidad Conocerla Me dé la oportunidad De que me conozca De yo conocerla Igual Aquí lo está escuchando Yo Abbas Y de tomarnos un cafecito Arreglarnos las uñas Algo Este Pero Quiero que sepa que Que amo a su hijo Es muy especial para mí Es el mejor hombre Es que no me puede decir eso Nomás Así Porque sí Porque Es muy poco el tiempo Sí me di cuenta Que para mí al menos Se me hace Ignóstico Y se me hace una estupidez Que mi hijo haya hecho esto Y tiene sus hijos Y que él nada más Está pensando en él Y no en sus hijos Pero Es que señora Hay cosas que usted No puede entender Pues sí Los entiendo Porque ya estoy grande Ya estoy vieja Y no me cierro de ojos Para no darme cuenta De las cosas Y como que lo dice Lo que pasa Lo que pasa Y él siempre será el padre De esas criaturas Aquí va más allá de Porque Esta Esta Rubí no puede ofrecerle Lo que yo puedo ofrecerle Rubí no puede ofrecerle Y le puede ofrecerle Y le puede ofrecerle Y le puede ofrecerle Una tiene que cuidarse Pero bueno Yo creo que es importante Que se lo digas Yoban Habla con tu mami Porque ya le expliqué Que ella no te puede dar Lo que yo puedo darte Sí Bueno ¿Qué pasó? Pues cómo ves Pues mira Yoban Yo nada más te di una cosa Estás Pero bien más ¿Por qué? Discúlpame Que lo Sí Estás muy mal Porque aquí Allá Y a donde quieras Yo te lo dije Tus hijos son primero Tus niños son pequeños Y ellos no tienen Cómo defender ¿Sí? A no vista Si andas en el carro No sé qué pinta Madre traigas No sé cómo andas Y él es Una cosa ¿Sí? Pero tus hijos son tus hijos Aquí y a donde sea Qué chico ¿No? Yo me voy Ahí la dejo a la señora Que se haga Con mis hijos Que se chico Está bien Estás mal Y yo nada más te lo digo Como te lo dije el otro día En el mensaje Yoban Acuérdate Que Dios es grande hijo Que Dios nos regresa a las cosas De un modo muy cruel a veces Y te vas a arrepentir algún día Por ver mejor O ser mejor O crees estar mejor Estás más Más ¿Sabes por qué? Porque eso Lo que haces es de poco hombre hijo Y discúlpame Y te lo digo Sí Qué poco hombre eres ¡Mocos güey! Son chiquitos sus hijos Pues sí Pero como te dijo Perlos También los voy a ver Mira Ahora que te fuiste No les llevabas ni para comer Yo fui a verlos dos veces Sí Sí No El tiempo que tienes Con ella Nada le has dado Por eso yo te dije Cómprale Dale Hazle No quieres Que no te enoje Chely Chely Que no te enoje Haz lo que quieras Haz lo que quieras Giovanni Si tú crees que estás bien Yo te abrí para que me apoyes No para que te enoje Yo que te voy a apoyar ¿Tú crees que estoy de acuerdo En que dejes a tus hijos Por otra persona hijo? No Si no me voy a dejar Los voy a tener Los voy a mantener Como te dijo Perlos Giovanni Si no lo hiciste Ahora que te fuiste Si no lo hiciste Ahora que te fuiste Giovanni Ahora ¿Cómo es posible? Está joven la muchacha ¿Cómo te atreves a irte Con otra persona? Es que Cuando estuve con Perla Probé algo Que tu rubí no tiene Y me clavé Ah Giovanni No Que seas perro Para tratar a una mujer Es otra cosa Y a mí no me hambre Ya de eso Enfrente a tu situación Y enfrenta a tus cosas A mí que me Yo no soy La mamá de tus hijos Ni soy Ni nada Yo voy a desanofar Pero Perlas transsexual Ay yo Ya se ve bien clavado con ella Incluso ahorita estoy aquí En su casa Ah pues tanto que quiero Que mal estás Pero Que mal estás Y que mal estás Y que mal Suegra Quisiera pedirle una oportunidad Y hasta ahí Mejora que Me enfrentas Tu situación con tu mujer A mí ya no me digas nada Para A mí no me tomes en cuenta En tus cosas La verdad No No me parece Y no estoy de acuerdo Y Ya sos grande Y ya sabes lo que haces Señora No importa Bueno lo que pasa Lo que pasa es que Yo nací en un cuerpo equivocado Nací Siendo varón Y cuando tenía seis años Me di cuenta que Que era mujer Y a partir de los doce Empecé mi transformación Y lo único que todavía tengo Caramelo Y a su hijo Desde que probó Pues Sabe que Ándale pues Ándale pues Pero por qué nos Señora Señor Señor Ay mi amor Creo que tu mamá Ay se enoja Oye Balde de agua fría Para tu mamá Nada más se quedó Silencio Y de repente Ay hijo No te dije pandita No manches Me calles Oye A ver Me comentaste Que Rubí Que Rubí Sabía de la broma ¿No? ¿Está contigo? Sí aquí está Oye ¿Y cómo se llevan Araceli y Rubí? No se llevan bien con mi mamá ¿Se lleva muy bien? Sí Ok a ver Comunícamela 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 Rubí Buenas Hola ¿Qué tal muñeca? Habla Tony Soy de la página de encuentros ¿Cómo estás nena? ¿Cómo se viene? Oye Ya me comentó tu marido ¿Eh? No manches ¿Qué pasó? Sí La neta Sí Pero de plano Yo creo que lo quieres muchísimo ¿No? Pues ¿Qué te diré? Buenas Oye Ayúdanos a la broma ¿No? Sí ¿Te gusta ver películas? No ¿No te gustan ver películas? Bueno Bueno sí Pero ¿de qué películas? Pues de las de porno chambear No No es cierto No Películas de drama De drama Sí Ok bueno Mira resulta que te voy a pedir Que este Que hables con tu suegra A ver este Escuché que tienen hijos ¿Cuántos hijos tienen mija? Cuatro Cuatro hijos Ok ¿Viven en un lugar donde rentan? Es de ustedes De arrimados ¿De dónde viven Giovanni Y tú y tus hijos? Este En un lugar este Rentado sí Rentado Ok ¿Tienes papá y mamá mija? ¿Mandé? ¿Tienes papá y mamá? Sí ¿No me escuchas bien por tu teléfono? Sí Sí Es que están hablando Y no lo escucho Ah ok bueno Ya lo seguí ¿Y tus papis dónde viven? ¿Dentro del distrito? ¿En el estado? ¿En la república? Ahí mismo ¿En dónde mismo? O sea donde vivimos nosotros Viven ellos Ah O sea Entonces si viven de arrimados No 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 O sea es una vecindad Man Es un departamento Qué bonita vecindad Ok ¿Tienes familia en algún estado de la república? No Ok Bueno En este momento la vas a tener Ok Vas a tener familia en que te gusta Hidalgo Puebla Querétaro Pachuca Veracruz Aguascalientes San Luis Potosí ¿Dónde te gustaría tener familia? Querétaro Ok Le vas a hablar llorando Ok Y le vas a decir Señora Solamente hablo para decirle Que mis hijos y yo Nos vamos a ir con mi tía Lupita Querétaro Su hijo sigue haciendo chingadas Y ahora resulta que ya me dejó por otra disque mujer ¿Cómo le dijo que me enteré? Porque él te mandó un mensaje No 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 Le dices Le dices que te escribió una tal Perla Ok 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 Oye me escribió Efectivamente Me escribió una tal Perla Que no puede ser Que ya estás harta Y que por eso te vas a Querétaro Este Que querías avisarle a ella Y que cuando tengas oportunidad Pues le mandas la dirección Por si ella quiere ir a visitar a sus nietos O cuando vengas La buscas para que vea a sus nietos Esa va a ser la justificación Pero por favor aviéntale Porque ya pasaste una difícil ¿No? Con él Sí Ok Entonces piensa en esa situación Pa que amalcolle Listo Marcamos Línea diferente por favor Las bromas en tu show Contáctanos en arroba Quiero una broma Las bromas en el panda show Claro música Mmm Bromas Sale Rubí Sale Oye tú si tienes nombre de trance Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Bueno ¿Qué pasó? Ah, este Pues Pues que cree que Giovanni sigue con lo mismo Y pues la verdad ya está hasta peor Hace como Le voy a decir Hace como Hace como una hora Me mandó Este Una tal perra No sé Unas fotos De 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 ellos Bueno Mateo Mateo Espete quieto Y pues la verdad Me voy a ir con los niños ¿Por qué? Porque O sea O sea Todavía la La Diz que vieja Porque la verdad Para este hombre Este Dice que Dice que Está con él ahorita Y Y sí Sí, sí Yo vale Porque es la ropa con la que se fue hoy Y pues yo le dije a mi mamá ¿Sabes? ¿Sabes qué? Pues ya no O sea Si no O sea Ya Lo hizo Antes eran como que sospechas Y ahorita ya lo hizo bien Y me voy a ir a Querétaro O sea Le quería hablar a usted Porque pues Pues ya ve que este Pues en lo que cabe Nos ha apoyado ¿Cuál me fue eso? Pues eso como una hora Me mandó una Unas fotos O sea Yo estaba en el Facebook Buscando este Trabajo Porque lo del trabajo Que le comenté Pues no se me hizo Y de repente Llega así un mensaje Diciéndome Hola Este Mira lo que Lo que Lo que está haciendo Tu esposo Y me mandó una foto Y este Y está yo Manejando Y está ella Bueno Dice que ella Porque parece hombre ¿A ver Me la manda? Ajá Ahorita Bueno Ahorita deje que me Cargue tanto mi teléfono Porque estoy hablando Del teléfono De mi prima O sea Me voy a ir Este A A Querétaro Porque No ya no Ya O sea Ya me mandó fotos Ya Ya se me Me los mime O sea Los traigo aquí conmigo Y Ya 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 La ruta de Mateo De la bebé Y Y Ya Para que yo Que ayude con el niño Espéreme No No Pues ya Ya Mi familia Me va a ayudar Ya tengo mi tía Y todas Todas mis tías Están allá Y pues ya Dígale a Giovanni Que no Que no Que no me busque Ya 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 O sea Se pasó Dice que O sea Dice que es una mujer Bueno Que la vieja Esta dice Es una mujer Pero parece hombre No 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 creo que Que Y quién sabe O sea Parece hombre No creo que Que ande Con eso En la calle Ay Dios Porfa Dígale que no me busque Ya Voy a Querétaro Con sus nietos Ya Ya Con sus hijos Ya Porque pues Como ahorita No nos ha No ha venido A darnos ni una bolsa De que es que vamos a comer Ni nada Está con él Con aquel Ajá Está con aquel A la mañana que vino ¿A qué vino entonces? Ah No No sé Pues no andaban en el carro con él Se llevó a Mateo Pero según dice que Ah En la mañana Entonces fuimos por el chicharrón Ajá Ajá Pues pues nada más Desde ahí no me ha mandado ni mensaje Nada 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 Comió y se fue rápido Ah Cuando pueda Le mando la dirección Este De Querétaro Por si quiere Este Venir a verlos Punto Ahí le dice a tu papá también Ay No sé ni qué decir Buenas noches Ya no puedo Ya me voy No Pues ahora entiendo Por qué no te gustan las películas Mija Plana 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 Hace cuenta que le estabas platicando Y señora Fui por las tortillas Y que cree Fíjese Que había una señora adelante Entonces pues hay Y que se me mete a la cola Usted Pero yo Usted cree Pero yo llegué Primero Yo llegué Primero a la cola De las tortillas Pero aparte de todo El baboso Que atiende Le pedí 20 pesos Hablamos ¿Verdad? Pero bueno Lo que sí es que tu suegra Está en shock Comunícame a Giovanni Giovanni A los leones Bueno y échale un poquito De sabor ¿No papá? Ah Esa que sabe una burrida No Pero si a chumi Rey Mamá Mamá Este Mamá 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 Ok Vámonos para el cierre Obviamente tú no sabes Tú no sabes Que Rubi Ya llamó a tu mamá Ok Ajá Vino ahorita el reclamo De que oye mamá Este ¿Por qué me colgaste el teléfono? Escuchaste a Perla Bien linda Hablando contigo Obviamente tú defendiendo A la tal Perla Ok Oye Pero Panda 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 Pero Paret Le dijera Oye Ya le hablé a Rubi Ya se fue con mi hijo Le voy a hacer un desmato A ver que tanto más Me dice mi mamá Bueno Órale Pues es tu broma hermano Si con eso piensas Que a lo mejor Le vas a echar sabor Vamos a Vamos a marcarle Señores Las bromas Están en tu show Hola bandita Buenas noches Te saluda Pastor Sánchez Loza De Cuernavaca Mando un saludo A Cuernavaca Morelos Gracias Buenas noches Las bromas En el Panda Show Broma Excelente Primero reclamo Bueno ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué me colgó? ¿Y qué estúpida es tan grande? ¿No crees? ¿Por cuál? No tiene nada de malo ¿Cómo no, Giovanni? ¿Qué pasó con eso, Giovanni? ¿Qué más? No tiene nada de malo Te vas a arrepentir Y tú Te vas a acordar De lo que te dije Por eso mi papá Te dejó ¿Por qué me dejó Tu papá? Por cómo eres Que no escuchas a la gente No entiendes a la gente Ah, sí Es que te escuchas A la mujer Te son igual Ma ¿Qué? Te voy a decir algo ¿Cómo soy el pan de Chachelin? Esa es la broma A toda máquina ¡Fue broma! ¡Fue broma! Bueno Buenas noches, suegra Habla Perla ¿Cómo está? ¡Ahora estás en las bromas Del Panda Show! Maraceli, preciosa ¿No es cierto? Es una broma De tu hijo Y de tu otro hijo Y de tu nuera Y de tu ex Y del perrito Ay, no ¿Por qué me haces eso? Araceli Eres un pan de Dios Muñeca ¿Cómo estás, trompudita? Pues la verdad Ya Muy mal Porque sí me lo creí Oye Oye, dime una cosa ¿Qué sentiste Cuando te habló Rubí Y que te dijo Suegra, suegra Ya me voy No, te sentí feo Porque Ahora sí que No 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 Oye, lo que sí es que Giovanni Tu nuera Este, por algo Están juntos Bien tarima Pendécoros El uno y el otro Sí, con gente Pero cañón Giovanni Dile por qué le hiciste la broma A mamá Pues ya verlo Como te dije Ya nada más Para que Siempre nos echa la mano A mí y a mi esposa Siempre nos echa la mano A mí y a mi esposa Araceli Todo fue una bromita No es cierto Te mando un beso Muñequita Y que descanses Gracias Nos vemos Sara Eres un amor Cuídate mucho Gracias Adiós Bye 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 Giovanni Pues déjame decirte Que tú y tu esposa Tienen un regalo especial Por esta broma Se han llevado El tarima Pendecuaro de oro Me caen los dos Hijo Pero en fin Díganme ¿Cómo se oye El panda show? A toda la máxima Pandita Y con esto Te digo gracias En este lunes 2 de octubre Del 2023 Regreso mañana martes Gracias Buenas noches Pásenla bien